vehículos con placas que no le correspondían que no tenía la característica había por ahí un auto color plomo si no me equivoco pero resulta que la placa era de una camioneta no cuando vos ingresaba al ruad al sistema donde puedes ver las características del vehículo entonces bueno ya está isaac con el subdirector al parecer vamos a ver isaac no me dijeron porque cuando me pregunté la en la puerta pero bueno eso es un tema meramente de trámite vamos director con el tema importante los operativos se están realizando estos últimos días cuál ha sido el avance de estos operativos el trabajo de diprobe es permanente y a medida que se han ido solucionando los casos recuperando vehículos y entregando a sus propietarios se ha convocado a la prensa para hacer conocer ese extremo director nosotros estamos en este momento en una transmisión al vivo del país entonces básicamente lo que importa y lo que la mayoría de la gente está escribiendo en las redes sociales es que hay mucha gente que tiene vehículos que básicamente no corresponden a la placa porque mucha gente que se vea empieza a agarrar y intentar a lo que viene a ser el tema del internet y averiguan también hay ventas de vehículos cómo se procede a este tema aquí hay un grupo de inteligencia que está procesando esa información y vehículo que es capturado en esa situación es remitido aquí a diprobe y si es indocumentado se lo remite donde corresponde a la aduana en el caso en relación a la investigación interna porque también se hablaba de que muchos efectivos o algunos efectivos que tenían vehículos que no portaban una placa del mismo vehículo en este caso una placa clonada no sabría decirle con relación a esa investigación que se refiere los casos puntuales en los cuales se procede se procede al secuestro y se entrega como corresponde si fuera funcionario policial se hace conocer a la instancia que es la de investigación interna y ellos aperturan un caso en realidad un proceso ¿Qué pasa con este vehículo que fue encontrado con un oficial de policía también y que están siendo investigados y ya han dicho que este vehículo pertenece a la ciudad de La Paz? ¿Ha habido una persona que ha referido al tema de este vehículo? No entiendo, no sé a cuál se refiere, a qué vehículo El oficial que fue detenido primero en estado de ebriedad Sargento Marín, decíle ¿A qué vehículo se refiere? Es un Mitsubishi Lancer, no, 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 no tiene la noticia, no, no escuchó la noticia No, no he escuchado la noticia ¿No pasó el informe de un vehículo que fue encontrado con un sargento marín? Pero instancia aquí en Diproven no ha sido conocimiento, en una EPI si no me equivoco El informe la tenía que pasar Déjeme explicarle, pues déjeme explicarle El informe se lo ha evacuado, en realidad en la... si es referido a ese caso El perito ha ido, ha verificado y ha informado a la instancia No llegó a Diproven Y el proceso me imagino que ha sido abierto, pero que es por otra instancia No llegó a Diproven, pero llegó a su conocimiento o no? Se ha conocido, como le digo, se ha derivado el personal que ha pedido la EPI en este caso Para que se haga esa verificación y se ha informado como corresponde Entonces no me diga que no lo conocía, director Ni usted sabía de qué vehículo Yo le estoy hablando del sargento marín, por eso le estoy diciendo Es un caso que se ha dado a conocer Yo hago la verificación del vehículo, ¿no? ¿El vehículo tenía placa clonada o no? ¿Tenía placa clonada o no? No sé de qué vehículo me está hablando específicamente Pero sí está hablando del caso Señor, yo no digo la información que usted me está pidiendo en la mano Usted me está pasando el dato Y me está diciendo del vehículo ¿Qué pasó, coronel? ¿Ya no quiere hablar? No me ha entrado a una consultación Usted me está pidiendo No estoy contando Yo no tengo el tal Estamos hablando, coronel Y esa manera de hablar es la que usted me está respondiendo Yo le estoy respondiendo que no tengo esa información en la mano No sabe, bueno, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe No tengo esa información en la mano No sabe, Isaac, no sabe No entiende del vehículo, o sea, no la tiene en la mano No la tengo en la mano No sabe ¿Quiere tocar el tema? Puedo recabar la información y la hago conocer No sabe, no tiene la información Está clarita la respuesta Claro que sí, van a continuar A raíz de la denuncia Si es que hay denuncias La gente puede venir por usted Parece que solamente con denuncias No evaluaciones ni investigación Parece su parecer, es lo que me está diciendo Es mi parecer Tiene derecho a opinar No voy a opinar sobre su parecer Bueno, ahí está Gracias, agradecerle al coronel por conversar con nosotros Muchas gracias Gracias al director de Diprobe Primero dijeron que no estaba Después apareció Íbamos con consultas puntuales Porque no somos de ir a cubrir conferencias de prensa Es la manera de trabajar que tiene la cafetería Porque no vamos a cubrir conferencias de prensa Porque es lo que ellos quieren decir Y lo que ellos muestran, ¿no es cierto? Generalmente vamos por duda de la gente Por duda que nos hace y nos pregunta la gente Nos hacen la consulta y nosotros vamos a buscar A las autoridades correspondientes Esas son las consultas puntuales que se les hace No tiene la información, está bien Tampoco puede saberlo todo ¿No es cierto? Hay que respetar esa situación Ahí está el informe entonces Le agradecemos al coronel Al director de Diprobe Por conversar con nosotros en esta mañana Y gracias a usted Isaac Por el trabajo también Efectivamente Iber Nosotros para que quede claro Y esto no estamos en la pan De irnos en contra de las autoridades Que recién han ingresado a hacer un trabajo Netamente operativo Pero inaudito, ¿no? Que no sepa del primer trabajo fuerte Que le ha tocado Que es este vehículo O una placa clonada Que ya envió el informe Pero que no tiene conocimiento Bueno, de todas maneras Se lo dejamos a la gente Claro, nosotros hacemos el trabajo La gente nos pregunta La gente nos consulta Nosotros vamos a buscar una respuesta Y las autoridades son las encargadas De dar o no la respuesta ¿No? De repente después tendrá la información Por lo menos la información que se ha dado Es que el vehículo tenía placa clonada Y que el vehículo tenía placa clonada Entonces esa es la información Que se está manejando Pero no ha sido confirmada todavía Por lo menos en este medio Por el director de Iprobe Ustedes lo han escuchado Dice que no tiene el informe a mano Tiene que leerlo Tiene que empaparse Y después seguramente dará una respuesta Gracias Isaac Santos Muy amable Por este contacto en vivo Desde la unidad de prevención De robo de vehículos Conversando de este tema Que está caliente ¿No? El tema de los vehículos Que están con placas Que no les corresponden también Ya han escuchado Fue claro el director de Iprobe Y ha dicho que estos vehículos Van a ser detenidos En el caso de que El personal de inteligencia Que está trabajando Los pueda detectar Vamos a mostrarles Estas imágenes De cámara de seguridad Cambiando de tema Porque un amigo cafetero Que es de Liberty Nos pidió mostrar estas imágenes Porque le robaron su mochila Ahí en la zona de la avenida Cañoto Mira este delincuente Que agarró y se acercó A esta motocicleta En la zona de la avenida Cañoto Casi cerca a la universidad Gabriel René Moreno Y se le llevó la mochila Se le alzó la mochila Y se la llevó Como si fuera de él Es un medio de trabajo Nos decía el cafetero Y pide por favor A las personas que puedan ayudar A identificar a esta persona Para poder encontrarle Y que pueda devolver la mochila El video está publicado En la página de la cafetería también Así que todos aquellos Que puedan colaborar A compartir el video Para que se los puedan encontrar Se les va a agradecer mucho Hay un número de referencia también Ahí para aquel que tenga más datos Para aquel que tenga más información Acerca de esta persona Que se terminó robando Esta mochila de delivery Reiteramos En la zona del primer anillo Y casi avenida Centenario Son las 8 de la mañana Con 28 minutos Aquí en la cafetería Y vamos a darle la bienvenida A ella que está con nosotros En esta mañana Gabriela Rupp Encargada comercial De importadora brasilera Porque estábamos hablando De importadora brasilera A su momento Y de lo que se le puede regalar A mamá En este mes de mayo ¿Cómo le va? Bienvenida a la cafetería Muy buenos días Saludar a todos los cafeteros Que ya están en sintonía De Radio Mix En la cafetería Venimos ya desde Importadora brasilera Porque queremos contarles Que ya tenemos El regalo perfecto Para mamá Para que ya lo vamos comprando Hemos armado Diferentes combos Hemos armado Productos hermosos Especiales Para mamá En esta fecha En esta fecha tan especial Que es el día de la madre Y bueno Hace un momento Estaban pidiendo sugerencias De regalo Entonces nosotros Con Importadora Brasilera Tenemos Somos su mejor opción Estamos ahora Con más de 20 mil productos Con un descuento Hasta el 50% Por todo este mes de mayo ¿Qué opciones de regalo hay? Por ejemplo Contémosle a la gente Por favor Tenemos por ejemplo Combos Como le decía Vamos a tener Ahí podemos ver Más de 20 mil productos En descuento En toda la tienda Vamos a poder tener Todo lo que son utensilios De cocina Hoyas Juegos de ollas Las vamos a tener También por unidad Tenemos vasos Tazas Juegos de vajillas Todo Todo lo que Todo lo que sea Las doras Todo lo que es Para equipar La casa Lo tenemos En Importadora Brasilera Perfecto Ahí está Van a poder encontrar Utensilios de cocina ¿Hay herramientas también? También contamos Con toda nuestra línea De herramientas De la línea Tramontina La van a poder encontrar En Importadora Brasilera Como ya les decía Tenemos combos Por ejemplo De un juego de ollas Con un juego de utensilios Lo tenemos Por ejemplo De 4, 5, 10, 12, 19, 20 unidades Que los van a poder encontrar En un precio Sumamente cómodo Para poder Regalarle a mamá En esta fecha especial Del Día de la Madre Buenísimo Ahí está Tienen que ir A Importadora Brasilera Rick ¿Tenemos la dirección? ¿Dónde están ubicados? Importadora Brasilera Se encuentra ubicada En la avenida Brasil Número 320 Entre primer y segundo anillo Nos van a encontrar En plena esquina Importadora Brasilera Esquina Bueno La calle es la esquina Félix Romero Entonces ahí van a poder Encontrar la tienda Estamos con horarios De atención extendidos De 8 de la mañana A 8 de la noche De lunes a domingo Perfecto Ahí está ¿Hay algún número de teléfono De repente Para que le puedan pasar El catálogo virtual O algo? Así es Tenemos habilitado El número 690 31141 Donde van a poder Hacer sus pedidos Tenemos entrega a domicilio En todo lo que es Santa Cruz de la Sierra Van a poder hacer Los pedidos Si quieren Pueden pasar a recoger Por la tienda Pueden solicitar Su delivery También Y además Tenemos un descuento Especial Para productos Que no estén Dentro de las ofertas Entre el 10 y 50% Un 10% extra Para las personas Que mencionen Que han visto La oferta en la cafetera Ah buenísimo Para todos los cafeteros Entonces ustedes van Y dicen Soy cafetero Y ahí van a tener El 10% de descuento más Así es Correcto Perfecto Y en productos además Que no están dentro De la oferta Ah buenísimo En el producto que quieran El producto que quieran Van y mencionan Que nos vieron en la cafetería Que quieren el descuento Y ahí mismo Le hacemos el descuento Perfecto Ahí está Ya lo saben entonces Una excelente opción Para que vayan viendo El regalo perfecto de mamá A la reina de la casa Hay que regalarle algo bonito Y ese regalo Lo van a encontrar En Importadora Brasilera Reiteramos la dirección por favor Y el número de teléfono Así es Importadora Brasilera Se encuentra ubicada En la avenida Brasil Entre primer y segundo anillo Número 320 Pueden comunicarse con nosotros Para cualquier duda Consulta que tengan O pedidos Al 690-311-141 Perfecto Ahí está Ya lo saben Ahí está el número Mirá en pie de pantalla La gente que está escuchando Se lo voy a reiterar Es el 690-311-141 Gracias Gabriela Por estar con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Importadora Brasilera La mejor opción Donde van a encontrar El regalo para mamá En este mes de mayo A ver Hugo Medina Está renegando Por el policía Jesús Abimael Umbaña Dice ¿Hay ollas expreso De presión? ¿Hay? ¿Hay ollas a presión? ¿Hay no? A mostritos le dicen Olla a presión Por ejemplo Mucho olla a presión ¿No? Oye Ya sos el arroba ¿No? Son la generación arroba Es mucho mostrito Generación arroba Hay mucha gente Hay mucha gente que ha estado comentando Sobre la unidad móvil De Isaac Oye Le están felicitando De verdad Isaac Se está ganando Todo el pueblo Todo el público Mirá Se está ganando Enemigo Es lo que se está ganando Isaac No sé Ah Pero también Tiene que ser enemigo De la autoridad Y amigo del pueblo ¿No? Sí ¿O no? Sí, sí, sí Es más mal Hola monstruo ¿Qué pasa? Un saludo Para todos los cafeteros Y las cabeceras Estamos escuchando Desde Guarnes En Guarnes El pueblo que se respeta Ah No te digo que se escuche en Guarnes Pasando Guarnes Inclusive se escucha Claringa la radio Hay gente que me está reclamando Y no Me está diciendo Mostrito Coloca la foto De los autos chutos Que te he enviado ¿Por qué no lo hacen? Lo voy a hacer Se lo voy a pasar a Iber Primero para que lo vea Porque no tiene los aquellos Para mostrarlo Alguno Nuestro director Lo va a mostrar Inclusive hay una camioneta De diprobe ¿No? Sí Una camioneta de diprobe Eso queríamos consultarle También al coronel Pero no sabe nada No, no, no Dijo que no sabe Miguel Ángel Condor Y Mamani Por favor Ah no tenés ni auto Para que te moleste Oye Melón Pero lo que le falta Isaac Es rasparse la cabeza Para que sí le tenga más miedo Porque igual Lingo Escucha mi audio Iber por favor Dice Estoy bravo Indignado Isaac Lo felicito Ya está aprendiendo Ya está haciendo más Yendo a la herida A la llaga Apuntando ahí A donde tiene que ser Y así tiene que ser El periodista del pueblo Felicidades a Isaac Bien tirado La gente Tiene que ser Enemigo de la corrupción Mejor dicho Iber Y amigo del pueblo Ah Enemigo de la corrupción Bien Bien Adiós Amigos de la cafetería Pero nuevamente vemos Que es una vergüenza Y me gustaría que se entienda eso Nosotros sabemos Que miran Los jefes policiales El programa Tenemos mucho respeto Por el trabajo Que hacen El mismo comandante De la policía Me animo a decir Que es un cafetero El director El director de la radiopatrulla De la policía De la policía De la policía El director de DIPROVE Recién ha llegado Como recién ha llegado Porque estaba en Puerto Suárez Recién ha llegado A la dirección de DIPROVE Este No conoce pues El trabajo que realiza Este programa El formato que tenemos En este programa Porque él decía Nosotros invitamos A las conferencias de prensa Nosotros no vamos A las conferencias de prensa Porque Muchas veces En las conferencias de prensa Solamente Determinan De qué cosas van a hablar Dan un informe De todo lo que han hecho Y todo Está bien Nosotros No vamos a las conferencias Pero sí mostramos ese trabajo Lo informamos a la gente A través de los titulares Y todo ello Pero también Hay preguntas Que nos hacen la gente Hay consultas Que nos hace la población Y que nosotros Necesitamos transmitirla Porque si no Sería en vano Si no nos sentamos aquí A poner música A leer periódico Y ahí se acabó la cosa Nosotros necesitamos Ir a hacerles esa consulta Trasladarle la consulta Que tiene la gente A la autoridad Ahora Si la autoridad No puede responder No quiere responder Está en todo su derecho Pero nosotros Eso tenemos que mostrarlo Porque nos debemos A las personas Que escuchan este programa A las personas Que nos ven Entonces Necesitamos ir a hacer El trabajo El trabajo El periodista El comunicador Es ir a preguntar Si de repente Les molesta La pregunta Están en todo el derecho De responder o no Pero Esa es la intención Simplemente La intención No es ir a pelearse No es ir a armar quilombo Simplemente es ir A hacerle la consulta Que nos está haciendo La gente Y la gente Nos está Tocando el tema De los vehículos Los que vemos En las redes sociales Que tienen placas Que no tienen nada Que ver Con la característica Del vehículo Entonces Esa era la intención Y Ustedes vieron ya La unidad móvil Oye Toma de refrio Ahí mira Algo es el mejor Antigripal Ahí está Para que lo pruebe Querido Ah Ya Para que no estés mocoso Pásame pues El de noche Mostro Mira pues Y me trae los dos El de noche Este es el de noche Miren Este es el de noche Este es el algo noche Lo van a encontrar En cualquier farmacia A un precio De cuatro bolivianos Los sobres día Y los sobres noche Mira Este es el algo noche Vamos a sacarlo Para mostrarle a la gente Que les va a permitir Dormir como los dioses Por más que estén Refriados Y con dolor de cabeza Y todo ello Mira Algo noche Ahí está Se lo regalo chimoso Gracias ¿Quieren mandar saludos Para alguien? ¿Aprovechar? Si Unos saluditos A los colegas De la línea 10 A los colegas De la línea 37 Y para ustedes Muy bien Porque no venía a visitarlos ¿Qué canción quiere escuchar? Ya que está aquí Vamos a complacerlo Pues ya que está aquí ya Una canción Un temita Está una rola ¿Cuál? Claro Usted pida Chica Fresa ¿Cómo Chica Fresa? Claro La que estaba En número uno ¿Dónde está En número uno? No, no, no En número uno Creo que ahorita Estaba en número dos La número ¿En serio? ¿Chica Fresa? Así se llama ¿Estás seguro que se llama Chica Fresa? A ver Voy a buscar en el top ¿Ya? ¿Quién la canta Chica Fresa? Ya llegó este ¿Quién la canta Chica Fresa? No me acuerdo Pero ¿Fue pisotó ¿O no fue pisotó? ¿Por qué te la agarrás Con silvestre? Bueno Vamos a escuchar música Ya a la vuelta Ya llegó el deportólogo Vamos a hablar De lo que va a ocurrir En cuanto a deportes ¿Les parece? Aquí está ¿Qué te la agarrás? A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si soy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí De casualidad Y quisiera decir Que te extraño rabiar Que ya no aguanto más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Luego sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí José Carr ¡Suscríbete al canal! Dile que yo voy a estar bien Que no será primera vez Dile que el tiempo borra Todo amor y todo amanecer O tal vez Dile que me has visto mejor Que pronto voy a estar amando a alguien más Como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile Oh, oh, oh Dile Oh, oh, oh Dile Ya volvemos Con más de la cafetería ¿Qué haces pariente? Aquí hoy acomando mi cosa Por fin vas a dejar la casa de tu madre Pero claro Ya me casi ya toca tener lo mío También a los 40 Y era hora Digamos, ¿no? No te olvides Que soltero y maduro Seguro, ¿no? Pensa en el futuro E invertí en tu propio lote de terreno En Urbanización Jardines del Oriente Lotes con todos los servicios básicos Sobre las tres pasos al frente A pocos minutos de la ciudad Visitanos en la avenida principal De ingreso a la Villa Primero de Mayo Esquina Tres Pasos al Frente Información al 755-25669 Urbanización Jardines del Oriente El camino al futuro que siempre soñaste Cociforte La carpa del camionero pobre Exija la auténtica brasilera En carpa solito su camión Por lo liviano que es Distribuidor exclusivo Lona Forte Avenida Piraí, Quinto Anillo Teléfono 353-0855 773-002-09 Cociforte Problemas en el motor del vehículo Maestranza Barriguita Le da una solución profesional y garantizada Con servicios de soldadura Reconstrucción de culatas y motores Reconstrucción de coronas Rectificación Reparación de bombas hidráulicas Cepillado de bloc Fabricación de engranajes Trabado de marcha Y lo más importante El afinado de motor De todo tipo de marca y vehículo Maestranza Barriguita Los espera en la central de la avenida Tomás de Leso Número 93 En el plan 3000 en la avenida Che Guevara Y en el parque industrial En el quinto anillo avenida Perimetral Maestranza Barriguita Trabajo profesional y garantizado Sin repuestos Autopartes Distribuidor oficial de fotón en Bolivia Y para marcas como Gridwall King Long Golden Drago Cherry Jack Chevrolet Jim Bay JMC Y muchas marcas más Tenemos todos los repuestos Que necesites para tu vehículo chino Y al mejor precio del mercado Motor 4G Con un año de garantía Te esperamos En las sucursales De la radial 26 Cuarto anillo Al lado del banco fácil Número para consulta 778-81978 O en la avenida Grigotá Entre segundo y tercer anillo Lado Le Mans El número para consulta 621-88888 Ah y no te olvides Que tenemos sucursales En Cochabamba y La Paz Sin repuestos Es líder En repuestos y accesorios Para tu vehículo chino Radio Mii Porque compartimos momentos contigo Porque te ayudamos A sacar lo mejor de ti Porque somos parte De tus recuerdos En familia Porque garantizamos Tu producto Porque te ayudamos A cumplir tus sueños Porque te lo entregamos A domicilio Porque pensamos en vos Ahora Si lo damos En cuotas Tus electrodomésticos En cuotas Fácil y rápido Triplex Hacemos tu vida Más fácil Radio Mii Bueno pues Entonces de ahora en adelante Guardo la basura en una bolsa Y espero al camión recolector Vega Solvi y Amacruz Trabajando por una ciudad Más limpia Si tiene consulta Llame a nuestra línea gratuita 812-8342 O visite nuestra fanpage Vega Solvi Bolivia Radio Mix Oye y cuál pues te gusta más El maracuyá pues En serio papi A ver Dame tu número Estoy hablando del bolo Pelmazo Deja de tu burreda La mejor coca machucada Ahora viene con sabores Frutilla Banana Maracuyá Chocolate Chicle Piña Y las tradicionales Vico Vico Estevia Vico Estevia Blanca Vico Estevia Nescafé Despuntada Despalada Hoja Grande Y machucada Te esperamos En el quinto anillo Zona la cuchilla Frente a las canchas sintéticas También tenemos delivery Al 692-9270 692-9270 Cheyo Bolo La mejor coca machucada del país Oye Adulao ¿Y tenés banana? Ay otra vez resfriado Para los síntomas Algo contigo Para el resfrío Tomate Algo Para la gripe Tomate Algo Para la fiebre Tomate Algo Se va Se va Se va Se va el malestar Algo Un producto de venta libre Solo en farmacias De laboratorio Swifar Distribuido por ProMedical Si los síntomas del resfrío Persisten Consulte con su médico La salud es la mayor posesión Cuidar la obligación de todos Radio Nip Sol intenso Use semisombra En cultivos Viveros Huertos Invernaderos Construcción Lavaderos de vehículos Y otros Exija la auténtica Brasilera Dura el triple que los otros chinos o peruanos Distribuye para Bolivia Lona Forte Avenida Piraí Quinto Anillo Teléfono Tres cincuenta y tres Tres cincuenta y tres Cero ocho cincuenta y cinco Celular Siete siete tres Cero cero dos Cero nueve Santa Cruz Bolivia Mamá Mamá es la mayor femenina lover Por eso tiene nuestro corazón Gana todo un año De zapatos para mamá Con el closet femenina lover Participa del sorteo con cada compra de trescientos ochenta bolivianos Visita cualquier tienda femenina del dos al treinta y uno de mayo Tú puedes ser La femenina lover ganadora Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encuentra nuestras bases y condiciones en nuestras redes sociales Nuestros tanques son fabricados con materia prima virgen que es certificada por la FDA para contacto con alimentos Picapa, capa externa resistente a rayos UV y capa internazul no adherente Encuéntralos a precio justo en el distribuidor más cercano No hay otro igual, no hay otro igual Tankburg, yo me voy a comprar Tankburg, un producto Plaxburg, sinónimo de calidad Visítanos en la avenida Internacional Octavo Anillo 500 metros al sur de la avenida Virgen de Cotoca, kilómetro 8 Sucursal Alto San Pedro, tercer anillo interno frente al Coliseo Y nuestro showroom de Equipetrol en la avenida San Martín número 14, casi segundo anillo Teléfono para consulta, 722-03014, 685-82536, 677-09-194 O al 334-4435 Plaxburg, sinónimo de calidad Hijo, ¿cómo se ponía la roba? Al 64 Gracias Es curioso, pero los bolivianos mucho antes que el correo electrónico ya nos manejábamos con la roba Con la roba de azúcar, la roba de harina Esta medida de peso que al inicio cuesta más, pero se traduce en ahorro Parecido a lo que pasa con la flexiteja de Duralit Una inversión alguito mayor al inicio, pero que al final dura cuatro veces más que la calamina 100% libre de asbesto Flexiteja de Duralit Construcción en evolución Este 2022 tenemos como propósito mejorar las condiciones de vida de los cruceños Para ello, estamos trabajando en obras que generan empleos directos e indirectos como el Banco de Sangre Obras que mejoren la conexión entre municipios como la carretera Okinawa y el Puente del Urubón Lo que se traduce en menor tiempo de transporte de alimentos e insumos para nuestros productores Y desarrollo para los municipios beneficiados Encendimos también una luz de esperanza en nuestras familias A través de tendidos eléctricos y pozos de agua Que llegan con servicios básicos a las comunidades Estamos avanzando a paso firme para lograr reactivar Santa Cruz entre todos Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz Yo soy un niño, por eso juego, aprendo y crezco fuerte y sano Si me alimento como debo, pero ellos también deberían poder hacer esas cosas Los animalitos también merecen vivir Chocolite también sabe el apoyo que necesitan los animales y bomberos de Bolivia Por eso lanza un pack con un organizador reutilizable Una bolsa de Chocolite de 800 gramos Y un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana Por cada compra se donará un boliviano con 50 a los bomberos Únete a la causa y compre el pack Porque todos merecemos vivir ¿Necesitas equipar tu cocina? Anda Importadora Brasilera Donde vas a encontrar ollas, sartenes, parrillas churrajeras, cocina, hornos, juego de vaquillas y demás utensilios de cocina Distribuidores autorizados de marcas brasileras como Tramontina, Oxford Porcelana, UCI Futuri Hotelidades, Plaza Util, San Remo, Mundial, Oster, Nadir, Grisa y Martínez Encuéntranos en la avenida Brasil número 320 entre primer y segundo anillo Teléfono para consultas, 334-7213 o el 690-31141 o el WhatsApp 690-31141 Importadora Brasilera, con todo lo que necesitas para equipar tu cocina Brasil Llegó el día, ya abrimos las puertas del megacentro comercial Avenida Brasil Empieza a funcionar la primera fase, con más de 800 locales comerciales Organizados por sectores para que encuentres de todo, a precios de feria Y prepárate para lo que viene, muy pronto Plaza de comidas, sala de cine, 1400 parqueos, guardería, centro médico, gimnasio y mucho más Es tu mejor inversión ¿Qué esperas? Aún tenemos locales disponibles Reserva con tan solo 5000 dólares Llámanos al 78740 para conocer cómo pagar a 5 años plazo Y empieza a vender Megacentro comercial Avenida Brasil Te conviene Radio Mix Jueves 12 de Mayo Jueves 12 de Mayo Showtime presenta Presenta Luego de 24 años, vuelven en busca de su fan enamorada Servando y Florentino Servando y Florentino Los Chamos del Valle En concierto Informes 763-10-686 Servando y Florentino En concierto Estamos de vuelta Saludos para todos los rompetuercas que están en sintonía de la radio Para nuestros amigos los taxistas Para la gente que está en la oficina ya Para ustedes que están en la casita de repente en sintonía de Radio Mix También le mandamos un abrazo A la gente que nos escucha en el kilómetro 6, kilómetro 9, kilómetro 13 En la zona del kilómetro 18 ¿Cuántos kilómetros de aquí a La Guardia? ¿Sabes o no sabes? ¿Ah? 6 kilómetros ¿Cómo 6 kilómetros? No, pues si aquí en el 6 ya es La Guardia, ¿no ves? No, no, no Ajá 15 kilómetros ¡Qué desgracia! Saludos a la gente de La Guardia también que nos está escuchando Estamos de vuelta con la cafetería Mirá, así está el cielo No se olviden que la temperatura máxima el día de hoy llegará a los 22 grados Mañana hermosa, agradable La que tenemos en Santa Cruz de la Sierra Kilómetros a La Guardia son 20, dice 20 kilómetros de aquí a La Guardia Creo que también hay kilómetro 15, creo Kilómetro, claro Kilómetro 13, el 15 Y ya ahí a 5 kilómetros está La Guardia Yo vivo aquí por La Guardia, dice Oye, ¿qué tal se escucha la radio allá? A ver, contame, contame, contame Ya Yo vivo por acá por La Guardia, dice A ver, hay un audio acá Pelón, pelón, pelón ¿Qué fue? Bella la trancadera aquí en Barrio Lindo ¡Qué bella! Hermosa Es miércoles, pues Es miércoles, es miércoles Miércoles complicado Por el tema de la Cumavi El tema de los mañaneros Por el tema de la Feria Barrio Lindo también Así que ¡Di modo! Bienvenido a la cafetería No, no, le falta, le falta Necesitamos una María Galindo ¿Una María Galindo? Un Isaac María Galindo necesitamos ¿Por qué con la mujer, oye? Porque al pobre de Isaac Un día de esto nos lo van a meter para adentro Solamente por decirle hola a una autoridad Así nomás Una mujer, calladingo, se escuchan, lo tratan, lo cutean Ya, vamos a cambiar de periodista entonces La periodista en el interior va a ser una mujer Mandar su currículum, por favor ¿A qué número pueden mandar el currículum? Al mío Ya, ¿qué número? 7-7 38-42-36 Sin duda Ahí está Mujeres que quieran ser Trabajar en la unidad móvil ¿Ya? Saludos, saludos para Carretera Camiri Kilómetro 50 Muy bien Carretera Camiri, kilómetro 50 Nos escuchan bien, ¿qué te parece? Saludanos, dice Iberdictador Aquí los criminales, no te olvides, por favor Los criminales de la 124 Y su mejor amigo, su gallardo Es el pedido del peor Oye, hablando de los rompetuerca Tengan cuidado No se hagan virales, hombre Cumplan con su trabajo No traten mal al usuario No traten mal al pasajero Callate vos, pelmazo Me tenés enojado que dejaste mi auto abierto Ya vas a ver cuando llegué Perdón, ese auto era para Toñito Este audio para Toño Tengan cuidado En serio Te voy a mostrar, mirá Lo que ocurrió anoche La queja de un usuario Eran las 9 y media de la noche Tenía que ir a la zona de la cuchilla Agarró la del cuarto anillo Línea 80 Y resulta que el micro Llegó a la doble vía de la guardia Cuarto anillo Y le dijo No, hasta aquí nomás Aquí se me bajan Si bien el vehículo es privado Ustedes brindan un servicio público Tienen que entender eso El servicio es público El servicio es de la gente Es para la gente No es un servicio privado No es un taxi Que le dice Bueno, me voy No No Es un micro de servicio público Una línea de servicio público Dice que los quiso bajar ahí En el cuarto anillo Y no les Quería ni siquiera devolver el pasaje No Si no fue que el usuario Agarró el celular Y comenzó a filmar Ahí recién les devolvió el pasaje Pero igual los bajó No llegó hasta su parada No tenía ningún desperfecto el micro Absolutamente nada Según la denuncia A ver Ponelo el video desde el inicio Con audio Y pasame un link por favor Dale O sea que no me va a llevar A donde tiene que ir Solo porque usted Quiera acabar su ruta Aquí son las 9 y 40 No es así maestro O sea solo porque usted Dice que aquí acaba su ruta Tiene que acabar su ruta Estamos en la doble vía Y son las 9 y 40 ¿Para qué tenemos transporte público entonces? Ya está el colmo Ya que siempre quieran hacer Lo que le dé la gana Estamos ahí a la cuchilla maestro Ahí está amigo Ya pasó el otro Mira No, no es así maestro Y esto lo voy a subir igual Porque todos los micreros Son así como usted O sea que no me va a llevar A donde tiene que ir No Que son conscientes Y hasta les piden por favor Les dicen Van a disculpar Miren Ellos se bajan Y paran al otro micro que viene ¿No? Y le explican al pasajero Porque vuelvo con esto Vuelvo a insistir Es un servicio público Si bien la unidad es privada Es un servicio público ¿No? Pero hay otros malos Conductores Que actúan de esta manera Y ojo No se olviden Que la gente de tránsito Está ahí Ahí Para encontrarlo Y los van a llevar Arrestado ocho horas Porque tienen que cumplir Con el servicio público Que deben prestar A la población Eso es importante Para que lo tomen en cuenta No es primera vez Que ocurre esto Así que amigos Rompetuercas No se pasen No se rayen con la gente ¿Ya? Oye Vamos a hablar de un tema Importante Que ha ocurrido En Montero El día de ayer Lo hemos posteado En la página De la cafetería Porque Una menor Ha sido encontrada Dopada Detrás de una Unidad educativa Vecinos reportaron El hallazgo De una menor Que estaba desaparecida Hace días En el municipio de Montero Fue encontrada Al promediar Las nueve Con cuarenta De la noche En un lugar abandonado Dopada En el suelo La policía Está movilizada Para dar con el autor De este hecho Que tiene preocupada La población De Montero Este es el momento En el que la menor Llegaba Hasta un centro Médico Para recibir atención Por el estado En el que se encontraba Detrás De Una unidad educativa Ocurría esto En una zona Donde los vecinos Han realizado Muchos reclamos Para el tema De iluminación En Montero Ahí está el momento Mira Cuando los vecinos Van al lugar Donde se encontraba La menor Un lugar Que es una cancha Polifuncional Que está abandonada Con muchos Matorrales Y los vecinos También están pidiendo Seguridad Avísame si tenemos La unidad móvil Por favor Porque vamos a hablar De este tema Con contacto en vivo Vámonos a Ayer el día El periodista Rodrigo Y cuál es el reporte Por favor De esta menor Que fue encontrada Anoche dopada Detrás de una unidad Educativa Así es Ciber Buenos días A todos los cafeteros Me encuentro en este Momento Aquí en la clínica Privada Justamente Orellana Vamos a hablar Con una de las vecinas Que sería parte También Que encontró A esta menor De edad Dopada Atrás del colegio Metodista A la señora Guadalupe Vamos a volcar La cámara ¿Cómo está señora Guadalupe? Estamos al vivo Para la cafetería Por favor Esta persona Esta menor Fue encontrada La noche de ayer Juntamente En esta zona Sí Fue encontrada A las ocho y media Por ahí Atrás del colegio Metodista Ya en unos matorrales Por ahí Salió la niña Caminando Estaba Este Salió caminando Seguramente Como estaba dopada Se cayó más allá Y la niña Tenía un trapo En la boca Ya Y llegaron Llamaron los vecinos Subieron al grupo Con los vecinos Y yo me comuniqué Con los OTB Y de ahí Llamaron a la policía Llamaron a la gendarmería De la alcaldía Llegaron a la gendarmería De la alcaldía Y la policía Nunca llegó Ya tenemos Una inseguridad Grave En el distrito 1 Ya Porque estamos Olvidados Por los policías Esta menor Se encontraba Desaparecida En el distrito 1 De Guavirá Esta menor Se encontraba Desaparecida Desde el día Lunes A las 6 de la tarde Ya Entonces Desde ese día No aparecía La niña Hemos buscado En todos los lugares Del distrito 1 Los vecinos Y no No había En medio de estos Matorrales Estaba esta menor Salió de ese lado De medio Matorrales Salió caminando La niña Pasó por los vecinos Y de ahí Más allá Estaba tirada Estaba topada La niña ¿Y ahora qué piden Ustedes como vecinos En esa cosa? Justicia Necesitamos Policía Anoche El módulo Que tenemos En Guavirá En el distrito 1 Estaba cerrado Imagínense Que estamos En una alarma ¿Cómo va a estar cerrado? Y anoche Dice que llamaron De ahí De aquí Cuando encontraron La niña Llamaron a la policía Y la policía Nunca llegó Llegó Ya aquí A la clínica ¿Los familiares Se encuentran En la clínica En estos momentos? En este momento Los familiares Se encuentran En el distrito 1 Están en una marcha Con todos los colegios Este De distrito 1 Aquí en Montero Están viniendo ahorita La menor Desaparecida De la unidad educativa ¿Fue raptada? ¿Qué es lo que se sabe? Fue raptada Porque le han pillado Su paderno A un lado De la avenida Ha tirado su paderno Ese rato No supimos nada Más de ella En este lugar Ella estaría Durante varios días Estuvo Perdida Estuvo desde las 6 de la tarde El día Lunes Hasta ayer Hasta la noche A las 8 y media Están en contra Ahí están las palabras De una de las vecinas Iber Guadalupe Quien es parte también De la OTB De aquí Del distrito 1 De Guavirá Esta menor Se encuentra En este lugar En esta clínica privada Donde fue Atendida por Médicos En el momento No se tiene todavía El informe oficial Por parte del médico Vamos a tratar De conversar también Con él Vamos a hablar también Con la fuerza especial De lucha contra El crimen Acerca sobre Este tema Que se viene dando Aquí en el municipio De Montero La inseguridad Los fractos de menores Y este caso Ya que ha conmocionado A la población Y está saliendo en marcha Desde el distrito 1 Hacia el municipio De Montero Hay preocupación En los pobladores De Montero Ella había desaparecido El día lunes Después de salir Del colegio Esta menor Lo que se presume Es que hubiera sido Raptada Y fue encontrada Anoche Entre los matorrales ¿Cuántos años Tiene la menor? ¿En qué curso está? ¿Tiene ese dato Rodrigo? Ella tiene 13 años Iberé Es la información que tenemos El curso No tenemos En qué curso estaría Pero ella tiene 13 años Esa es la información Que tenemos nosotros Vamos a ir también Al lugar De los hechos Donde ella fue encontrada Donde la gendarmería Municipio de Montero La encontró Y también donde los vecinos Van a estar En esta marcha Protestando Con la seguridad ¿No? Para que En cada colegio Haya policía Gendarmería Para que esto sea más seguro Ante estos hechos Delictivos Que se están dando En este municipio Iberé Rodrigo Ella fue encontrada Detrás de la unidad educativa ¿Dónde la encontraron? Así es Hay un colegio Metodista En el municipio De Montero Atrás Es totalmente Puros lotes baldíos Donde ya la grama Llegan Como decía uno De los vecinos Hasta Los cables Llegan a topar Es por eso Y que también piden A la alcaldía La limpieza Correspondiente De estos lotes baldíos Nosotros vamos a estar Atentos también Con toda la información Para brindarles A todos ustedes Iberé Perfecto Nos vamos a trasladar Hasta el lugar De los hechos Y el llamado A las autoridades En Montero Para que vean Esta situación No pueden haber lotes baldíos Cercas a las unidades educativas Lo ideal es que no haya Porque puede convertirse Esto en un peligro Para los estudiantes Es lamentable Lo que ha ocurrido Con esta menor De 13 años Rodrigo Muchas gracias Por el reporte Así es Nosotros vamos a estar Informando acerca También sobre esta señora El mototaxista Quien tumbó A esta pasajera Y quien se encuentra Delicada En el hospital Alfonso Gumbusio Vamos a estar En transmisión También con toda esta Información En cualquier momento Enseguida Cuando tenga datos Del estado de salud De la señora No sé si podemos Poner las imágenes Para conversar Con Rodrigo Sobre ese tema Por favor El tema del mototaxista Que terminó Tumbando a su pasajera Y encima No fue capaz Ni siquiera De ayudarla De prestarle Los primeros auxilios ¿Se sabe el estado De salud? Rodrigo Aprovechando que estamos En contacto con usted ¿Cómo está ella? ¿Cuál es la situación? Nosotros nos apersonamos Justamente Iber Hasta el nosocomio Y los médicos Nos dijeron Que está en reserva Y de que a partir De las 10 de la mañana Nos iban a brindar Un informe Acerca sobre el estado De salud Sin embargo Sin embargo También el director De tránsito Nos va a brindar Más informes Sobre dónde Trabaja este mototaxista Para que pueda Cubrir los gastos Médicos De esta persona Iber Ahora ¿Ya se lo tiene Identificado? ¿Ya se sabe De quién es? ¿De quién se trata? Así es Ya se lo tiene Identificado Es cuestión de horas Nomás De que Como dijo el coronel Vía telefónica De que él Se tiene que presentar Voluntariamente Para no Entorpecer la investigación También Y por qué La habría dejado Botada A la señora Ahora Un accidente Le puede ocurrir A cualquiera ¿No es cierto? No es culpa Digamos Del mototaxista De repente Algo de responsabilidad Por el tema De no disminuir La velocidad Sabiendo que Había una especie De zanja Ahí Una especie De canal La señora Estaba mal agarrada De repente Mal sentada Se cayó Pero aquí Lo que se reprocha Y lo que se reclama Y lo que molesta Es el tema De la falta De auxilio El tema De que el mototaxista Volvió Vio que no había nadie Que lo esté mirando Y se fue No prestó Ningún tipo de auxilio Eso pasó ¿No? Rodrigo Así es Esta persona Prácticamente Se iba Fuerte Le dio al pozo Y prácticamente La mujer rebotó Y cayó al piso Se dio la vuelta A él Tratando de Supuestamente Querer ayudarla Pero sin embargo Al percatarse De que no había Ninguna persona Pues se dio a la fuga Y es por eso Que está siendo buscado También por la unidad Operativa de tránsito Que también En cualquier momento Nos va a brindar Información más adelante Que vamos a estar Transmitiendo aquí Por la cafetería Noticias Buenísimo Atentos a la cafetería Noticias Y si está en el horario Del programa También me avisa Y salimos en vivo ¿Listo? Gracias Rodrigo Salvati De la periodista De la cafetería En Montero En todo el norte Integrado Gran trabajo Rodrigo Y felicidades Por el día El periodista No lo felicité Ayer Ya pues no lo saqué Lo estaba felicitando ¿Viste cómo son? Le vamos a mandar Unas salteñitas A Rodrigo Hasta Montero Allá Para que pueda celebrar ¿Listo? De música de cumpleaños Porque hay un maestro Cafetero Que está en sintonía De la radio Y está escuchando Así que Muchísimas Muchísimas Pero muchísimas Felicidades Para el señor Máximo Rodríguez Que el día de hoy Está de cumpleaños De parte de su yerno De parte de Loimer De parte de Laura Lomeli Y Luciane Y Samira Que están Los felicitan El señor Máximo Rodríguez Que tenga un excelente día Y que la pase bien Por el día de hoy Felicidades A don Máximo Usted es don Máximo ¿No? Usted es Máximo Oye Vamos con contacto en vivo En Santa Cruz Urgente Rapidito A ver Contacto en vivo Contacto en vivo Vámonos en vivo Nuevamente Ahora con Isaac Santos En Santa Cruz Estuvimos en Montero Hace un momento Ahora estamos En Santa Cruz Con Isaac Santos Que novedades Isaac En el tema De la información Muy buenos días Definitivamente Hay buena información De la Universidad De la Universidad De Moreno Esta polémica Es que se ha abierto En torno Tengo un problemita Perdón Isaac Tengo un problemita Con el audio Tengo un problemita Con el audio Si efectivamente ¿Si? Bueno Vamos a solucionar El tema del audio Y enseguida Retornamos Con Isaac Santo Mientras tanto Vamos a darle La bienvenida Señoras y señores Al más esperanza Al único Al único Al periodista deportivo Más imparcial De las posibles De las posibles Llaves ¿Pero acaso Está usted Para especular Acá? No vamos A especular Con las llaves Que se pueden dar Iber ¿Con las qué? Llaves Porque hay algunos Clubes ¿Con las qué? Llaves ¿Lia? Llaves Llaves Así que Hay algunos Clubes Que no Que no quieren Terminar Primero O segundo Para no chocarse Con el otro Del otro grupo Con lo más fuerte Ajá El grupo A Del grupo B Entonces De Stronger Que podría Enseguida especulamos Vamos a lo que ocurrió Ya ¿Sorpresa La victoria De Vinto O no fue sorpresa En Cochabamba? No creo que sea sorpresa Iber También le ganaron A Blooming Entonces Si le ganaron A Blooming ¿Cómo no le van a ganar A Royal Party? Es menor Es mucho ¿Por qué tenés que vender A Blooming? Blooming Ni siquiera jugó ayer No Pero te estoy diciendo Que este equipo Ya le ganó a Blooming En Cochabamba Le ganó a Wilsterman De Cochabamba Le ganó también Ahora a Royal Party Entonces No es un rival Casi De confiarse Gracias Espera Vamos a agradecer Antes que nos bajen La transmisión Gracias a la gente De Tigo Sport Que son los dueños De los derechos Ya Estamos mostrando Las imágenes Del compromiso Mantén pues las imágenes Ponele a las imágenes Ahí está Perfecto El primer gol de penal Iván Huayuata Al minuto 18 El primer tiempo Marcaba así El primer tanto Del encuentro Después Gilbert Álvarez Al minuto 32 Mirá Gilbert Álvarez Marcando gol Increíble ¿No? Mirá Taquito Todavía Gilberá Ahora A ver Como increíble Si el goleador ¿Qué te pasa? ¿De dónde goleador? En la selección igual No Pero fue porque El técnico Era un vendehumo Y a cualquier cosa Ya va la selección Entonces Y ahí después John García Al minuto 40 Marcaba el segundo gol Lo daba vuelta Y decían Uno Decíamos que Royal Party Lo iba a golear Este partido No fue transmitido Iber Entonces yo no te puedo Decir si Royal Party O Vintos jugó mejor Lo cierto es que El partido Se jugó en una cancha Donde parece un potrero La verdad Que fea cancha Pero en el fútbol No hay excusa Y se juega Donde se vive Donde se nace Después Yerko Variejo Marcaba el empate Al minuto 76 De cabeza Mirá Tremendo cabezazo Daniel Vaca La verdad Que lamentable Lo de Daniel Vaca No llega a un balón A ninguno llega Después Este penal Que para mí no es Fue fuera El área del penal Y otra vez Iván Huaybata Marcaba así El tercer Tanto del encuentro Y Vinto Lo deja en el fondo Iber a Wilterman Ahora el colero Del grupo B Es Wilterman Que tiene un montón De deudas Que enseguida Vamos a hablar Porque el Patito Rodríguez Ya demandó Ante la FIFA Por 200 mil dólares Está complicado ¿No? Está igual que Real Santa Cruz Real Santa Cruz Sigue en paro ¿O no? No Wilterman Ya está como San José Iber De verdad Me comentaban a mí El abogado Que es abogado De los ayudantes Ex ayudante De campo Del profesor Díaz Que estuvo en Wilterman Que ya también pusieron demanda Y también Se ha comentado De que hay dos jugadores Que van a demandar Ante el TRD Que Wilterman No cumplió Con el compromiso De pago Y le pueden quitar Punto Bueno ahí está La victoria entonces De Vinto Que le termina ganando Al equipo de Royal Par Y vamos con la victoria De Aurora 3 a 0 Perdón De Guavirá 3 a 0 Le ganó El equipo montereño A Atlético Palmaflor Así es Iber Un partido Donde Guavirá Fue ampliamente superior Donde lo manejó De principio a fin Y al minuto 2 Mira En el arranque del partido Apareció Enrique Hurtado Mira creo que la fórmula Era volver a los jugadores Que le habían dado La Copa Sudamericana Claro El año pasado Y no con los meleán Con eso Con los refuerzos No Es que los antiguos Salió mejor que los refuerzos Exactamente Para que gastar tanta plata En jugadores Desastrosos La verdad que no hicieron nada Que lo Tenían a Guavirá Ahí en el fondo Y ahora con los Peredo Con los Hurtado Con los Miguel Quiroga Guavirá Comienza ya a ganar Segundo partido consecutivo Que Guavirá gana Aquí mira El partido Donde fue dominado Por el equipo Montereña ¿Mina? No, no es Mina Es Leal Es Leal Sí, Leal Que está marcando goles Es un jugador Que está ya marcando La diferencia También la han descontado Del sueldo También Entonces ¿Cómo no van a jugar bien? Oye, mira la que se falla Pero Impresionante Pero está jugando Mina Mina es el que le da el pase Sí, así es Mina También son dos moroches Y una vez Les puesta Diferencia Mina es el más grandote Sí, el más grandote Y el más loco El que se pone a bailar Loco Tira una corrida chistosa Ese es Leal Ese es Leal El que engaña al defensor Y el que arrastra la marca Es Mina Y el que llega por la banda derecha Es Gustavo Peredo Que por el medio de sus piernas Marcaba así el segundo Tanto del encuentro Y Guavirá sí suma tres puntos Llega a quince puntos Está a dos del cuarto Que es Nacional Potosí Entonces Guavirá También se mete Sueña Sueña con clasificar ¿No? A la siguiente distancia Así es Ojalá clasifique Porque dos equipos cruceños De un lado Dos equipos cruceños Del otro lado Entonces vamos a tener Por lo menos un campeón Después de casi siete años Se pueden dar estos encuentros Que un finalista Llega a la final Del torneo de apertura Donde es fácil Porque las primeras jornadas Son cortas Después llega la llave Que son de choque De cuarto de final Semifinal y final Entonces son cortas Eso entonces Hay que saber aprovechar eso Buenísimo Ahí está La victoria de Guavirá Entonces enseguida Seguimos hablando de deporte Vámonos en vivo de nuevo Con Isaac Santos Los saludamos de nuevo A Isaac Santos Por favor Para poder conversar De este tema Con el que arrancamos El programa El tema polémico Que tiene que ver Con los denominados Dinosaurios En las universidades estatales Isaac Santos Usted se encuentra En la Gabriel René Moreno Efectivamente Me encuentro En la Gabriel René Moreno Justamente afuera De las oficinas De la FUL Y en este caso Estoy con Cristian Monasterio Quien es el coordinador De la FUL En el departamento De Santa Cruz Y en la Universidad Gabriel René Moreno Él tiene datos importantes Porque de aquí a un tiempo Se vienen las elecciones ¿No es cierto? Dentro de la FUL Como también Se habla de un referéndum En todo esto ¿Cómo están? Muy buen día Bienvenido a la cafetería Estamos repitiendo en vivo Y la población Después de lo que ha sucedido En Potosí Y ahora Con lo que ha sido Lo que ha dicho El diputado Arce Con relación al tiempo Que tienen mucha gente O son muchos estudiantes Dinosaurios Le dicen ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han tomado Este tema? Bueno, primero que nada Buenos días Gracias por la cobertura Bueno, son declaraciones Que tienen que estudiarse Pues no Si bien la universidad Es autónoma La universidad debe Regirse bajo sus propias normas Y reglamentos ¿No? Entonces lo que él dice En cierta parte Es verdad Porque hay dirigentes Que se eternizan Aquí en el poder Pero sin embargo No vamos a dejar Que la autonomía universitaria Se vulnere Y este es un tema Que debe resolverse Dentro de la universidad O sea, no van a dejar Que externos Ingresen a tratar De modificar O plantear Una nueva norma Bueno, el hecho De recibir ideas Siempre se va a recibir ideas ¿No? No podemos negarle A alguien que nos pueda Dar algún consejo O algo Para que nosotros Como estudiantes Lo llevemos A alguna norma ¿No? Sin embargo Tienes razón En el hecho De que hay bastantes Dirigentes universitarios Que se eternizan Aquí en el poder Que buscan Seguir en la dirigencia Y son los llamados Dinosaurios ¿No? ¿Quién es el presidente De la FULE En estos momentos? El universitario Daniel Suárez ¿Cuánto tiempo Lleva dirigente acá? Bueno, él ya lleva Dirigente aproximadamente 9, 10 años Él ya actualmente Sigue siendo el ejecutivo Porque, bueno Por el tema De la pandemia El mandato de los dirigentes Aquí se alargó ¿No? Pero ya él Prácticamente no viene Aquí a la universidad Nadie lo ve por aquí Pero en actividades Convenios Y todo ese tipo de cosas Sigue firmando ¿Y en el caso tuyo? ¿Cuánto tiempo De dirigencia llevas? Yo ya llevo 5 años Este año Terminando mi primer carrera Que es la carrera de derecho Desde que entré El 2018 Llevo en la dirigencia ¿Y pretendes Postularte nuevamente? Yo va a ser Primera vez Que postulo En un cargo Como la FULE Va a ser Primera vez Yo en el primer año Postule unas elecciones Y este año Como FULE Va a ser Primera vez Que voy a postular ¿Hay gente O estudiantes En este caso Que sobrepasan Los 15 18 años? En la universidad Se conocen muchos casos De dirigentes O personas Que llevan Más de 15 años 20 Y no terminan Una sola carrera Todavía ¿Qué deja la FULE? ¿Hay algún interés Económico? ¿Qué es lo que te deja La FULE dentro Para que mucha gente Muchos jóvenes Aspiren a ingresar a esto? Bueno El tema de la FULE Pues juega un rol Muy importante No solo en la universidad Sino en la misma Sociedad de Santa Cruz No es decir Las personas Tienen un referente Universitario Porque la FULE Representa más de 115 mil estudiantes Actualmente Entonces Eso genera un poder A la hora De salir afuera ¿No? A tomar las calles A exigir los derechos Universitarios No paga sueldo La dirigencia Eso tiene que tomarlo En cuenta Entrar a la FULE No significa Recibir sueldo Pero si manejan Un cierto fondo Que son aportes De los universitarios ¿No? Que son designados Para hacer gestión Actividades Académica Cultura Deportes ¿Hay padrinos políticos Dentro de la FULE O dentro de las Campañas que existen Dentro de la FULE? Bueno Dentro de la FULE Actualmente Como se vienen Unas campañas políticas Siempre hay padrinos O sea Siempre los partidos políticos Meten mano Para tener dirigentes Que les respondan Pues a ellos ¿No? Porque es lo que buscan ¿No? Imagínense Que su gente maneje Represente a 115 mil Universitarios Es mucho poder Es mucho poder Para salir a las calles Usted dice Ser dirigente De la FULE No da rédito económico Pero ¿Qué pasa con el tema del IQ? ¿La FULE pertenece O tiene vigencia Dentro de la FULE? Exactamente La FULE tiene Tiene votos Dentro del Ilustre Consejo Universitario Tiene dos representantes La FULE ¿Eso significa que Hay dirigentes Que sí reciben De la universidad? El IQ Tampoco le comento No paga sueldo ¿No? Son los Bueno Los quienes reciben Son los docentes Pero como docentes ¿No? El estudiante En ningún centro interno IQ o FULE Tiene sueldo Bueno Dime Iber Me gustaría consultarle esto ¿Cuáles son los requisitos Para ser Ejecutivo de la FULE? ¿Existe algún requisito Académico? Es decir Por ejemplo ¿Existe el requisito De no tener Materias reprobadas De ser un alumno regular? ¿Cuáles son los requisitos En este caso? Nos interesa saber eso Y nos interesa a la gente También que nos estaba Haciendo la consulta Hay Ok, le traslado la consulta ¿Cuáles son los requisitos Para que un joven Un estudiante Pueda acceder A ser dirigente O candidato Dentro de lo que vienen A ser estas elecciones En el tema notas En el tema responsabilidad No sé Bueno Son distintos requisitos ¿No? El tema de las notas No es requisito Para ser candidato Pero Hay un reglamento En el estatuto Universitario Hay un artículo Que indica Que para ser Candidato A los cargos más fuertes No puede pasar Más de ocho años Como estudiante En la universidad Hay cargos Que sí Efectivamente Han pasado mucho más ¿No? Exacto Por ejemplo El secretario ejecutivo El secretario académico Los delegados A los distintos consejos No pueden tener Más de ocho años De permanencia Dentro de la universidad Pero Hay secretarías Que no exigen Ese tiempo No puede haber Tiringa A ver Hagamos un paréntesis ahí Porque ¿Cómo se entiende Que no tiene que tener Más de ocho años Dentro de la universidad Cuando el secretario ejecutivo Tiene diez Y nos lo acaba de decir Entonces ¿Cómo es que llega A ser secretario ejecutivo? Iber En este momento Le estoy colocando El auricular Para que él Te pueda escuchar Ahora sí ¿Cómo le va? Buen día Desde la cabina Radio Mic Lo saludamos Estábamos escuchando Atentamente Las respuestas Y nos explicaba Que son ocho años Que tienen que estar Para asumir Algunos cargos importantes Por ejemplo El cargo de ejecutivo De la FUL Pero ¿Cómo se entiende Esto De que se necesitan Ocho años Cuando como dirigente Como ejecutivo De la FUL Ya van diez? Bueno A la hora de postular El universitario No pasó más De los ocho años De estudiante activo No Pero con el tema De la pandemia Como se Se alargaron los cargos La pandemia Se alargaron los cargos Pero han sido dos años Estamos hablando De diez años Exactamente Justamente Las elecciones Iban a ser el año pasado Pero por el tema De que no había recursos Recién se está realizando ¿Qué recursos maneja La FUL ¿Qué recursos maneja La directiva De los estudiantes? Bueno Son las firmas Acreditadas Que las designa El ejecutivo ¿No? Manejan los fondos De custodia Que son aporte De los universitarios Que es un porcentaje Que se recibe De cada matrícula Y los fondos Y los fondos Del IDH ¿Y las becas? Las becas no Las maneja La FUL La maneja Una dirección Dependiente De rectorado De rectorado Perfecto Ahora ¿Cómo toman Ustedes Esta declaración ¿No? Y este pensar De la gente De que Se tiene que Renovar la dirigencia También Es decir No podemos Tener dirigentes Si cuestionamos Los políticos Que se empernan En un cargo No podemos Tener también Dirigentes De los estudiantes Universitarios Empernados Así mismo Tienen mucha razón Se debe Renovar la dirigencia Estudiantil En mi opinión Personal Pasar por la universidad Es algo fugaz ¿No? Pero buscar eternizarse Está mal ¿No? Tiene que haber Algún reglamento Se tiene que haber Se tiene que hacer Algún estudio Para ver Quienes están Más de 10 años En la universidad Y no acaban Su primer carrera Ahora Nos estabas diciendo Nos estabas contando Que estás buscando Ser ejecutivo De la FUL Que ya estás Por terminar Tu primer carrera ¿Cuántos años Vas 5 en la universidad? ¿No? Sí, este Yo voy 5 años En la universidad Ya estoy terminando Mi primera carrera Yo estoy sacando Otra segunda carrera Estoy comenzando A finales de año Y bueno Si bien no busco Ser ejecutivo Busco tener Cualquier cartera En la que se pueda Seguir trabajando Por los estudiantes ¿Pero no es mejor Salir profesional E ir a Trabajar Y ejercer Tu profesión afuera? Efectivamente Es lo mejor Yo por eso Salgo este año Al año Comienzo a trabajar Pero al mismo tiempo Dedicarme a hacer Mi segunda carrera Y ayudar a los compañeros Por un espíritu Por un espíritu de ayuda De solidaridad Sí, más que todo El de formación Quiero mi segunda carrera Un diplomado Y bueno Seguir ejerciendo Aquí como estudiante Y ayudar Que es lo que uno busca Mientras está en la U ¿El ejecutivo de la FUL Tiene algún trabajo Ahí dentro de la universidad? No, no tiene Porque uno de los requisitos Para ser estudiante Y luego administrativo Es trabajar dentro de la universidad Pero no puede ser Dirigente O tener algún cargo Estudiantil dentro de la U ¿Cuánto son las elecciones Para el nuevo ejecutivo de la FUL? El 27 de junio 27 de junio El próximo mes ¿Y las campañas Comienzan? ¿Hay campaña? Sí, comienzan justamente Tienen un mes de campaña Las inscripciones A las candidatas Hasta el 30 de mayo Y a partir de la inscripción Comienzan las campañas Bueno Perfecto A ver Es un tema importante ¿No? Un tema importante ¿Qué le decís a la gente? ¿Qué le decís a la población Que de repente cuestiona En estos momentos? Porque está en el ojo De la tormenta Por lo que hemos visto En Potosí Por lo que hemos visto En la OPEA del Alto Por algunos enfrentamientos Que se han dado aquí también En la Universidad Gabriel René Moreno Me acuerdo En años anteriores ¿Qué le decís a la gente Que cree que ser Dirigente estudiantil Es querer vivir A costa De la plata Del Estado? Bueno En cierta parte Tienen razón Y están equivocados ¿No? ¿Por qué? Porque hay dirigentes Que hacen mal uso De la palabra dirigente ¿No? Y se eternizan aquí Y buscan estar tantos años Sin embargo Hay dirigentes como yo Que compartimos La idea De que estamos de paso Y se debe renovar Cada cierto tiempo La dirigencia Bueno Nos quedamos con esa frase ¿No? Se debe renovar La dirigencia estudiantil Para cerrar la entrevista El Ejecutivo de la FUL No tiene sueldo No tiene sueldo Ninguna cartera estudiantil Tiene sueldo Es un cargo A donores Digámoslo así ¿No? Sí Exactamente Perfecto Nos quedamos con esa frase ¿No? Se debe renovar La dirigencia estudiantil Y ojalá haya un reglamento Algo que permita Sin vulnerar La autonomía universitaria Algo que permita Que un dirigente estudiantil No se emperne No esté 10 años Como el actual Secretario Ejecutivo A quien vamos a buscar Y ojalá nos pueda atender ¿No? No esté tanto tiempo Que sea dos años Y que ahí se vaya renovando Y aparezcan nuevos líderes Así mismo Esperemos que se renueve La dirigencia Perfecto Gracias Muy amable Por conversar con nosotros Isaac Santo Gracias Desde la Universidad Gabriel René Moreno En las oficinas De la Federación Universitaria Local Con este tema Que ha dado que hablar El día de ayer Y al que las autoridades Le han prestado atención Luego de esto que ha ocurrido Esta pugna De universitarios Por el poder estudiantil Además de esto Hay una encuesta Y la gente está reaccionando En base a su criterio personal Y por eso Estas nuevas elecciones Que se vienen Para una renovación Que sea completa Que sea completa Dentro de lo que vendría A ser unos cambios Que no vulneren En este caso La autonomía universitaria Pero que le den Una nueva vida Y una nueva cara A esta dirigencia Que ha sido muy cuestionada Con relación a este tema El tema de los años Que llevan En la universidad Y el tema El envernarse En la dirigencia De algunos dirigentes Ven que no es un tema Solamente de Potosí No es un tema del Alto No es un tema de Cochabamba Lo tenemos acá también ¿No? Y hay que prestar atención A este tema Ojalá que no pase De moda Digámoslo así El tema Que no se deje de hablar Porque se ha vuelto a hablar Gracias a esta desgracia Que ha ocurrido en Potosí Y sigamos sobre el tema Para ser fiscalizadores De lo que vaya a ocurrir Gracias Isaac Santos Muy amable Por el reporte Vamos a la nave Perfecto Ahí está Gracias Isaac Santos Con esta persona Que es dirigente De la Federación De Universitaria Local Pregúntele En cuanto gana Ya dijo Es a donores No tienen sueldo No te hagas Iber Vos también sos dinosaurio Dice Sí pero no soy dirigente No soy dirigente Y ya lo expliqué Por si no lo escuchaste Ah ¿Qué dicen acá? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Ya buen trabajo Buen trabajo Isaac Buen trabajo Ahora que se ven aquí A la salida de la Centenario La Universidad Está la papita con huevo Muy bien Te van a esperar Dice Te van a esperar A ver hay audio acá Eso de la autonomía universitaria Que hay que defenderla Sabes que son huevadas Con ese pretexto No dejan que nadie ingrese A cambiar las cosas ahí Ahí en la Universidad Hay secretarias Que ganan 10 mil bolivianos 15 mil 20 mil bolivianos Un simple Ahí trabajador Que no es ni Ni ha terminado su carrera Y vos que te mataste Estudiando Sacando tu este No ganas ni 5 mil al mes Y esos no son ni profesionales Loco Están mal Están muy mal Ahí está La gente está brava Está indignada Está enojada Buen día Buen día pelón Pero es la verdad Tengo un amigo 15 años en la universidad 15 años en la universidad Ya no se ha graduado Ya no se ha graduado Ya vive mejor que otros amigos Que son abogados Que son arquitectos Que son auditores Es el más platudo Es el más platudo de todos nosotros Y que hace 15 años en la universidad Dios mío No digo su nombre Porque es mi amigo Pero que rabia que me da Debería ir el ejército Sacarlo Está bravo Está bravo A ver dice ¿Acaso el periodista Hace su trabajo sin paga? Porque le gusta Dice no sé Medio raro Dice Si ya está saliendo De su carrera Que vaya y trabaje Dice ¿Qué quiere seguir siendo Dirigente universitario? Pero tiene bonos de viaje Mediante viáticos Dice el ejecutivo Muy Muy buenos días No No Esa pregunta Que le hizo usted Dinosaurio Oreja Esa pregunta Buen personal ¿No? Para mí que quiere ser dirigente No por nada Preguntó los requisitos Garantes No, no Ya no puedo Ya Ya no puedo Ya no puedo Poné mi audio Dice dictador Mauringa Pues pelón Que no van a ganar nada Por algo Pues no quieren dejar el cargo Otra cosa Yo que sepa Tener un amigo Que trabaja de guardia De guardia En la U Y ganaba 5 mil bolitas No, no, no Pero esa es otra cosa Esa es otra cosa Esa es otra cosa No Hola, buen día Iber Mucho ha hecho al burro Ese dirigente, ¿no? Si ya está saliendo ¿Por qué no va a trabajar Directo? Supuestamente Va a estudiar otra carrera Para ayudar Dice, no Pero no sé No le creo Del 1 al 10 Un 0 Ahí está Y la gente no le cree Es que la gente Está incrédula ¿Sabes qué? La gente no cree En nada ahorita Vos le decís esto No, no te creo Le decís algo No, no creo La gente no cree En nada Le han robado El creer a la gente ¿Quién se lo ha robado? Le han robado la fe Y eso es lo que no Le tienen que robar Yo la verdad Yo la verdad en él Quiero creer Yo quiero seguir creyendo en él Porque yo lo conozco Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que he tenido la posibilidad De conocerlo Hemos trabajado juntos Entonces Yo no quisiera Dejar de creer en él Ya sé El burro ¿No? Yo me acuerdo En la anterior entrevista Dijo ¿No? ¿Qué dijo? ¿Garota? ¿Qué más dijo? Y de verdad Que yo no Yo no quiero Dejar de creer Yo quiero seguir creyendo En él Pinchalo por favor Está haciendo el burro ¿Ya? Yo quiero seguir creyendo En él Entonces Tengo Todo tiene una explicación Tengo la esperanza De que Ahorita van a entrar Ya están ingresando Van a entrar a bailar Porque nos van a enseñar A bailar La pisadilla Va a empezar Se ríe ¿Sabes por qué No van a venir? Ah O sea Directo ¿No? Directo No van a venir Dice Hasta que Iber aprenda A pronunciar El nombre del artista ¿Qué tal? ¿Pero acaso no es Osvaro es la pisadilla? No ¿Cómo es? Osvaro es la pisadilla Pisa ¿Pisa? Pisadilla 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 Date cuenta que no No hay la ñ Osvaro es la pisadilla 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 Ese Ese pedacito Pisadilla Bueno ya Ya lo pronuncié ya Ahora que pasen ¿Ah? Ya no puede Muchos sinvergüenza ¿No? Mira Señor Álvaro Retamoso ¿Cómo le va? Buen día Bien, bien, bien Y la verdad Contentísimos Contento Porque Otra explicación Te cuento que El fin de semana Hemos salido Hemos salido En caravana Hay algo que te quiere decir El tío Tío ¿Qué quiere decirle tío? Dígale, dígale Este es un charlatán Este viene a querernos A charlar Listo Gracias tío Gracias Aquí está el tío Hay otro que está el viejo Lo dijo el tío Ahora si querés que te lo diga El Alcalduli Vaya ya No, no, no Alcalduli Tranquilo Alcalduli No, así no Pero también te lo puede decir Marito Digamos, ¿no? Me indigna Me imputa No, no Marito Tranquilo Marito Marito Ahí nomás Ya Mirá Mirá No, la verdad que Mirá Ellas están de testigo ¿Cómo te miran con una cara de decepción? Pero ya llegaron Con una cara de decepción Ahí está el abrazo Mira Este fin de semana Ha sido muy intenso Muy intenso Sí, se nota La verdad que No, peñeras bandegas Por si acaso No, jamás Ese está en otro level Ahí está Diez calones más arriba En edad y de todo No, te cuento que sí Viernes, sábado Domingo Más que hicimos activaciones En diferentes lugares De Santa Cruz Y la sierra Y la gente Ha recibido muy bien El tema De 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 las activaciones No te traje entrada Porque se acabaron El fin de semana Tampoco O sea No hay bailadina Entonces No hagamos la entrevista Pues No hay bailadina No te trajes la brasilera Porque están Todavía en remojo Ya Yo creo que reaccionan El jueves o viernes Ya No No ve ¿De dónde baila? No, no, no Está cansado Ha estado trabajando Han bailado Han cantado Han compartido con la gente La verdad que Luego ya La próxima entrevista Te voy a traer los videos Que hemos editado De todas las generaciones Que estamos haciendo Ha sido espectacular La gente se ha enganchado Con el concierto Y se engancha cada vez más Y bueno Hay expectativas De Os paró en Zapisachiña Y ya te tengo Los dos primeros artistas De Peloneros Ah, esa es buena noticia El primer programa Ahí está Nadie más lo sabía En exclusiva En exclusiva Cafeteros Ustedes que estaban esperando Entradas ¿Qué quieren entrada? Confórmense con saber Quienes van a ser Los primeros artistas Que van a estar En el escenario ¿No? Atentos En exclusiva Único medio Señoras y señores Álvaro Retamoso Revela ¿Cuáles son los artistas Que acompañarán A Osvaro Es la Pisañiña? Son cuatro Pero le vamos revelando dos El próximo programa Los próximos dos Ya El primero O la primera Este es un charlatán No, 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 tío Esto ya es en serio, tío Móderese Ya, móderese Ya La conocida Obviamente canta también En portugués Ya Canta Vallenato Ya Canta de Selena Canta de todo Muy famosa ¿Quién es? En el medio La señorita Mi amiga Mi hermana Ajá Maísa Roca La primera ¡Eh! Maísa Roca Tremenda Claro, tremenda Maísa La verdad que la está rompiendo En todos los lugares Donde se presenta En Santa Cruz Así que va a estar Va a estar Abriendo el show Abriendo el escenario De Osvaro Y Zapisagí Mira vos Luego Cartelera de nivel Una orquesta Que se ha armado Hasta los dientes La verdad que yo Pienso que en este momento Es una de las mejores O si no es la mejor La New Tropical Swing ¡Oh papá! La New Tropical Swing Eso sí Hacen que se vean Hasta el agua del florero Esa es la idea Creo Me han dicho No, con eso tenés que El triple bebida Porque si está La Tropical Swing Hasta el agua del florero Te viene una posible Orquesta más Y un grupo más Así que Estamos con todo Buenísimo Ahí está Recordemos a la gente Cuando va a hacer el concierto Dónde puede conseguir Las entradas y el precio Por favor 26 de mayo 26 de mayo Serenata a mamá En Arena En Fexpo Arena Así que ya saben ustedes Hay tres puntos de ventas Autorizados en este momento Al frente Del zoológico Que es las oficinas centrales De Tempo Club Group También al frente De la Udabol Tenemos ahí No sé Te pasé Los puntos de venta Embocaditos A la vuelta De la Udabol Y el teléfono de referencia Para ese punto de venta Es 713-82458 Luego En Artepan Al frente De la Udabol También Y el teléfono de referencia 785-18571 Atienden Desde las 3 de la tarde De lunes a viernes Desde las 7 y media De la mañana Mejor dicho Hasta las 12 del mediodía Y en la tarde Desde las 3 Hasta las 8 Buenísimo No sabes La comunidad brasileña Que vive en Santa Cruz Cuidado que se queden fuera Vayan a buscar Vayan a buscar su entrada Cuidado que se queden fuera Y después se van a estar arrepintiendo Ya lo saben Entonces Os paró esta pisadilla Estamos haciendo concierto Con el concurso de TikTok Por ejemplo Te mandé un TikTok De la primera Que nos envió ¿A dónde me lo mandaste? Su TikTok Al número de Iber Gutiérrez ¿De verdad? ¿Cuál? Ese era el corporativo Espérate Ya no lo tengo ya A ver Escribime hola Ya te puse Vamos a poner hola Ya listo Ahí está Ahí está Pasame un link por favor Pasame un link Ya mojé Urgente Ahí estamos A ver Vamos a mostrar el video Perfecto Vamos a mostrar el video enseguida Para que todos ustedes puedan ir Y tenemos el saludo también De una de las chicas Que va a venir Que está haciendo la activación En portugués Para toda cultura Epá Es un brasiquinha Hablando de cafetería A ver quién le entiende A ver quién le entiende A un concurso Por una entrada Quién entiende lo que dice esta chica A ver Esperamos un ratito Vamos a Vamos a Mientras Mientras vamos A ir diciendo los precios De las entradas Iber Suite A y Suite B Único sector Primera vez que se construye Un sector así en Santa Cruz De la Sierra Que es al lado del escenario Van a estar al mismo nivel Que el artista O sea Compartiendo con él Piso alfombrado Sillones de lujo Propio patio de comidas Propios baños Propio bar Seguridad Atención médica Increíble Ahí está Ya tenemos el saludo Ponelo el saludo Con audio por favor A ver cafeteros Traduzcan esto Lo que dice Oh menina Son dos partes Así que Oh menina Oh menina Carota Galerinha aquí de Santa Cruz De 26 de maio Vai ter barones de pisadinha Lá na Expo Arena Vai ter Badil Vai ter Vitor Procure o ponto de venda Mais próximo de você Nós temos Naudabol Nausebol Tem delivery Segunda parte Segunda parte No está haciendo publicidad Escuchame Escuchame La segunda parte Espera La segunda parte No no Ese es el tiktok Oye ese es el tiktok La segunda parte Te la estoy enviando ahorita Te la voy a marcar Ahí está Es que había sido por parte La cosa A ver Segunda parte del saludo Ahora Ya Dale Está renegando en portugués Está renegando en portugués Ahí está la segunda parte A ver Eita porrada Está renegando en portugués Não fique de fora Vai ser muito bom Está tendo promoção Então corre Não perca Está valendo muito a pena A promoção Que está no cartaz Eu vou deixar para vocês A promoção aqui E dijo No Tu lo serás A ver Poner el tiktok Mejor El tiktok Vamos a ver Como baila la señora El tiktok que recibimos Barones Para todas las edades La verdad Esta señora La rompió No sé si está ¿Quién es ella? ¿Verdad? Está buscando pareja Por si acaso Ya Por esos lados Por esos lados De la Universidad Ecológica Por ahí Por la Virgen de Cotoca Por ahí Buenísimo Ahí está Ya lo saben Entonces no se pierdan En el concierto Reiteramos la fecha Reiteramos la fecha 26 de maio En Fexpo Arena Precio de las entradas Suite A y Suite B 1200 bolivianos Camarochi 1000 bolivianos Lounge 700 Palco 700 Lounge 800 Palco 700 Y pista 150 Todas las locaciones Tienen derecho A una botellita especial De whisky Va a estar muy bueno ¿Cuándo la vas a entregar Maísa? Están pidiendo la maísa Vamos a programar Para ver si puede venir Maísa Sabemos que toca De lunes a lunes Así que en la mañana Es un poco difícil levantarla Pero yo creo que Directo al boliche Gracias Vamos a hablar con Maísa Para que pueda acompañarnos Y pueda cantar Y con esa voz Característica Gracias Gracias Iber Y ya saben Llamen a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Para cualquier información Ahí está Para ver si hay mesas libres Cupos libres Entradas todavía Porque se acaban Se acaban Gracias Álvaro Retamoso con nosotros El concierto de Osvaro Es da pisadinha Da pisadinha Da pisadinha Da pisadinha Da pisadinha Oye pasame un link Por favor Vamos a hablar Con la mujer Que se accidentó En Montero La de la moto Vamos a hablar En exclusiva Enseguida Pasame un link Urgente Mucho Hay otro avión Hay otro avión acá ¿Qué manda? Digo no se queda Afuera del concierto Va a estar muy bueno ¿Y quién me coge? Digo Oye 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 mirá el periodista Vino con ganas de bailar Estaba esperando la carotilla A ver a falta de carotilla A ver a falta de carotilla Aquí está el periodista bailarín ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya no sos del pueblo El pueblo quiere que baile Eso Más al medio Más al medio Más al medio Más al medio No se mete chupaco Puede que anda en todos los boliches ¿Vos crees que no vas a ver? A ver ahí está El paseño Un paseño Periodistinha Periodistinha da gentinha Un paseño da pisadinha Agarra la choquinha de triplexinha ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Nada Se compromete La próxima El próximo programa Vamos a programar Iber Mañana Pasado si querés Ya vamos a programar Con Gary Gabriela Escuchame Gabriela Este es un charlatán ¿Qué? Mañana tengo las entradas Entonces ella programe Si puede ser jueves Puede ser viernes Puede ser sábado Gabriela No te hagas la viva Gabriela ¿Ya? ¿Estás escuchando? Me voy a programar O voy a hacer el esfuerzo De venir Sábado Sábado No hay programa A ver qué está diciendo La gente Me están grabando Ahí está Todo está documentado El próximo programa Nos venimos Con productos Nos venimos Con entradas Para regalar Y lo que más quiere el público Y lo que está pidiendo ¿Qué es? Ahí está Garota Hay un audio Para vos Garota es la pisadilla Hay un audio Para vos Dice Ah no Para Silvestre Pensé que era para Ahí está Mejor me voy Para que antes Que llegue los audios Ahí entra Ese off Que decía Ay que negrazo Oye ¿Qué haces con la cámara móvil? Ah Mira Mucho cámara móvil ¿No? A ver Para Álvaro Dice Este audio Para Álvaro Pónelo por favor Ya Vamos a poner Pero lo está grabando recién Para Álvaro Dice Ya pues apurate Oye Ahí está La verdad Que Álvaro Es más mentiroso Que las estrellas De Oriente Vamos con consejos A esta hora De la mañana Porque si hablamos De calidad Tenemos que hablar De Plaxburg Plaxburg Es sinónimo De calidad No se olviden Que en Plaxburg Van a encontrar Productos de bioseguridad Como las bandejas De desinfección Los lavamanos portátiles Van a encontrar Los arturitos Van a encontrar Proteja Que es el techo Del futuro Todo esto en Plaxburg Estamos en la avenida Internacional Octavo Anillo En la sucursal Del Alto San Pedro Frente al Coliseo Y también en el showroom De la avenida San Martín Casi Segundo Anillo Si quieren consultar Pueden comunicarse Al 717-31595 Porque Plaxburg Es sinónimo De calidad Y si hablamos De construcción Tenemos que hablar De metales Del oriente Que tiene todo El material De construcción Que usted necesita Por ejemplo Tenemos una amplia Gama de tubos Perfiles Cañerías Hierro Planchas laminadas Fría y caliente Bobinas galvanizadas Sin aluminio Prepintadas Y la facilidad De realizar corte De caraminas A la medida Que usted requiera Estamos en la avenida Santos Dumont Tercer anillo externo Plan 3000 Avenida Cañada Peilita Diagonal al cementerio Y la oficina central Sobre la carretera Cotoca Kilómetro 9 Toda la asesoría Al 755-7623 Metales del oriente Aceros que construyen ideas Y con metales del oriente Vámonos en vivo Hasta Montero Contacto en vivo Contacto en vivo Vamos a saludarlo nuevamente A Rodrigo Salvatierra Que está Con la señora Que sufrió un accidente Y que terminó siendo abandonada Por este mototaxista ¿Cómo le va Rodrigo? Lo saludamos nuevamente Buenos días Iber A todos los cafeteros nuevamente Me encuentro ya en el domicilio De la señora Nieves Ella quien ha sido Producto de un accidente Y que terminó también En el nosocomio De acá Del centro Vamos a conversar Con su esposo Ellos ya se encuentran En casa Señor César ¿Cómo está? Buenos días Estamos en vivo Para la cafetería Este trágico accidente Que le sucedió A su esposa Buenos días A su canal Un saludo cordial Y lamentablemente Nos pasó Esa desgracia A nosotros Y ayer De anteayer Hubo un accidente Que un motista Le ha hecho caer A mi esposa Y escapó Eso es lo que me da Sabia Yo quisiera pedir Un favor A las autoridades De aquí de Montero Y a la prensa Que me ayuden A buscar A encontrar A ese tipo No puede ser Justo que lo deje A un común Perro Botado a mi esposa Ahí en la calle Por lo menos Debería auxiliar O avisarlo A los vecinos Entonces Quiero que me lo ayuden A investigar Por favor Que se presente Personalmente Este mototaxista Quien dejó abandonar A su esposa Sí Pido Que se presente Personalmente No importa Si es personal Que vaya Hemos perdido La comunicación Al parecer Vamos a ver Si podemos retomar La comunicación Está hablando El esposo De esta señora Que sufrió Este accidente También se encuentra Ella en estos momentos En este lugar Ya le dieron De alta Pero ella se encuentra Con dolor de cabeza De espalda También señora Nieves Como estamos en vivo Para la cafetería Nos dices Como se encuentra En estos momentos En este momento Yo estoy mal Yo sentía mal Todo mi cuerpo No podía caminar Me duele mi cabeza Así mareada Así No podía Ni más carne Yo quiero que Me ayude Pide que se presente Para cubrir Los hogares Toda esta persona Sí Yo quiero que Me presente Este motista Así Me dejaron Así Todavía me dejó Corriendo Borracha La señora Me dijeron De eso Me duele mi corazón Yo quisiera Que me ayude Bien Mi Iber Ella se dedica A la venta De productos De comestibles Chicles En estos momentos Ella no puede trabajar Los únicos Medicamentos Que le ha proporcionado También Justamente El nosocomio Son estos Ellos No son de escasos recursos El señor También está Cuidándola No puede trabajar Don César Pídale a la población Alguna ayuda Que usted quiera Sí Pídale a la población De bien corazón Sería una ayuda Gran ayuda Cualquiera cosa Bienvenido Es que estamos pasando Es que estamos pasando Muy difícil Este momento Ahorita me pidieron Del hospital Que yo lo llevara A la tomografía Pero no tenemos Plata Entonces ahí estamos No sé si va a calmar No sé si va a calmar Su cabecita O no va a calmar Porque siente alto El dolor de cabeza En las noches Más que todo No puede dormir Entonces yo pediría A la población Que me ayude Con lo que pueda Sería bienvenido Cualquiera cosa Muchas gracias Ahí está la palabra De su esposo Don César También Se encuentra Dona Nieves Ya en la casa Iba te escucho ¿Cuál es el número De teléfono Para la gente Que desea ayudar A Doña Nieves? Si lo podemos dar Por favor Los números De teléfonos Para que las personas Que quieran colaborarle Puedan comunicarse Con usted Por favor Ya El mío es 68 39 24 22 Y de mi esposa Es 68 39 44 06 ¿Lo puede repetir De nuevo Por favor? El mío es 68 39 24 22 Y de mi esposa Es 68 39 44 06 Bien Esta es la información Que tenemos Iber Ellos piden Una colaboración A la población Ya que La señora Nieves Ya no puede ir A trabajar Dolores De espalda De cabeza De articulaciones En el cuerpo Por producto De este accidente Donde este mototaxista Se dio a la fuga Luego de caer De la motocicleta La señora Esta es la información Esta es la información Que tenemos nosotros Iber A esta hora De la mañana Desde el municipio De Montero Para todos ustedes Ahí está el número De teléfono El 68 39 24 22 68 39 24 22 Para la gente Que desee Que desee Que desee Que desee Ayudar Se puede Comunicar Con el esposo De esta señora Que sufrió Este accidente Y fue Abandonada Por este inconsciente Este mototaxista Que la dejó tirada Ahí en la calle Y se fue Volvió Vio que No había nadie Mirándolo Y se terminó Escapando La policía Ya lo tiene Identificado Si no Rodrigo Así es Iber Nosotros a las 10 y 20 Tenemos una conferencia De prensa Por parte del director De la unidad De tránsito Ha manifestado Vía telefónica Con mi persona De que Ya se encuentra En la búsqueda De esta persona Para hacer pagar Justamente Los daños A la señora Nieves Nosotros vamos a estar Con toda esta información Enseguida y transmitiendo Desde el norte Integrado Perfecto Gracias Rodrigo Estamos atentos A la transmisión En la página De la cafetería Lamentable Lo que ocurrió Con esta señora En Montero Este accidente Accidente lo puede tener Cualquiera Pero la falta de empatía La falta de sensibilidad Eso Hay que ser muy Pero muy desgraciado Para tenerlo Gracias Rodrigo Salvatierra Corresponsal De la cafetería En Montero Vamos a hablar De ofertas ¿Les parece? Vamos a hablar De ofertas Vamos a hablar De electrodomésticos Porque el lugar Donde ustedes van a encontrar Los mejores electrodomésticos Con garantía Al mejor precio Con la mejor asistencia Con la mejor atención Es triplex Definitivamente Estamos con Marisol Que nos acompaña En esta mañana ¿Cómo le va Marisol? Bienvenida a la cafetería Buenos días ¿Cómo están todos? Es así Este mes Es el mes De nuestras madres ¿No? La persona más importante Para nosotros Entonces nosotros Queremos invitarlos A que pasen Por nuestra tienda A la avenida Número 6070 Al frente del banco FIE Cerca del mercadito Nuevo del plan 3000 Yo los espero Con las ofertas Que tenemos del mes Para mamá Y también los quiero invitar Para este fin de semana Este día sábado Vamos a tener Una activación Con las personas De Philips Van a estar ahí Con nosotros Vamos a hacer La prueba De los productos Que nosotros tenemos Para que ustedes Puedan darle Un detalle Que le guste Que le agrade A nuestras madres ¿No? Vamos a tener Alisado de cabello La secadora Las onduladoras ¿No? Y le comento Que vamos a estar Con los descuentos También de este mes ¿No? El mes de las madres También tenemos Otros productos Que son lavadoras Cocinas Planchas Las freidoras de aire También están Con descuento Tenemos cocinas Desde 299 bolivianos Así que Yo los espero Esa precisamente Es una freidora de aire Ahí usted puede poner Su pollito Su hamburguesita Sus papitas Que justamente Nosotros hemos traído Para que ustedes Puedan probar Y puedan ver ¿No? ¡Pollo! ¡Qué bueno! A ver dónde está La cámara con mano ¡Meta la mano! No, pero No, no 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 Igual Como si usted Lo estuviera Fritando Con aceite Pero No es así Usted solamente Pone las papas Y pone el pollito Le pone la En 15 minutos Ha estado eso ¿No? ¿15 minutos? Sí, en 15 minutos Sí, en 15 minutos El que se va a asesorar Es de la marca Cadence Que igual las tenemos Con descuentos Tenemos con descuentos De la marca Oster Coma periodista Coma Como estaban viendo Hace un momento Están en 899 Bolivianos Y ustedes pueden ir Nosotros lo vamos a asesorar Le vamos a decir De qué manera Ustedes la pueden utilizar También las tenemos Con el catálogo Y lo mejor es que vienen Con dos años de garantía ¿No? También tenemos esa cocina Que está en 899 Bolivianos De la marca Pride Con su horno Que tiene las paredes De cerámica Entonces Eso ayuda Que la comida Se cocine De una forma Uniforme Uniforme El calor se concentra El calor Se hace envolvente Así que Con 899 Bolivianos Usted se lleva Esa cocina Y es una de las mejores ¿No? De las mejores marcas Secadoras de pelo ¿De qué precio tiene Secadoras de pelo? Las secadoras de pelo Tenemos esa La de 109 Bolivianos ¿Por qué te reíjo? Me preguntamos para mi esposa Ella no pudo reír ¿Por qué se ríe? Porque yo pregunto Por la secadora de pelo Tenemos esa De 109 Boliviano Que es de la marca Philippe Entonces Y tenemos una variedad ¿No? Más Las que hemos traído Ahorita solamente son dos Pero en la tienda Yo los invito Para que ustedes puedan pasar Y escoger ¿No? El mejor producto Que ustedes deseen Para su mamá Ya sea en cuidado personal Como les decía Para las mamis Que les gusta verse bien O también para las mamás Que son amas de casa Para las mamás Que van Trabajan Vuelven a su casa Y tienen cosas que hacer Y no tienen mucho tiempo ¿No? Para eso les sirven Las freidoras de aire Y lo mejor Y lo mejor que Tanto las mamis Como los papis Como los hijos También pueden Acceder al crédito ¿No? Buenísimo Al crédito Que lo pueden sacar A 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses Solamente presentarnos Sus requisitos Ustedes me pueden escribir Farsela Les va a explicar Todo acerca de los créditos Pueden sacar crédito Y lo más importante Que los precios De descuento Se mantienen Cuando sacan A crédito Si Así es Iber Cuando los precios Están con descuento Usted va Y con ese precio Nosotros se lo damos Al crédito Y usted va a ver La diferencia Que hay muchas veces Como les explicaba Yo a mis clientes Muchas veces Usted saca Al crédito Y termina pagando Incluso menos De lo que le va a costar Al gastado Así que tienen Que aprovechar Estos descuentos Que nosotros tenemos En Triplex Porque son reales Entonces Vayan Visítennos Hagan sus cotizaciones A nuestro número De celular El 690 74524 Yo les voy a explicar Y también les puedo Mandar por audio Les envío el catálogo Todo lo que ustedes necesiten Me escriben Nos llaman Y nos hacen Sus consultas También Y lo mejor También Es que el crédito Sale en 24 horas Así que Aprovechen Y los espero En nuestra sucursal Del plan 3000 No, yo sigo hablando Mientras ustedes Mientras ustedes Se alimentan Tenemos cocinas Las ollas Licuadoras Las planchas Cafeteras Así que Los espero Los espero A todos los cafeteros Que vayan Y nos visiten A nuestra tienda Y ahí nosotros Le vamos a hacer Descuentos Aprovecha Que también Lo pueden sacar Al crédito Ahí está Ya saben Vayan a Triplexa Vamos a la música Volvamos con la protesta ¿No? Tiene copyright Por si acaso What of ¿Qué va a hacer? ¿No? Enro No 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 Gracias. 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 Tu selector domésticos en botas fácil y rápido. Triplex hacemos tu vida más fácil. Radio Mix. Sol intenso. Use semisombra en cultivos, viveros, huertos, invernaderos, construcción, lavaderos de vehículos y otros. Exija la auténtica brasilera. Dura el triple que los otros chinos o peruanos. Distribuye para Bolivia Lona Forte, Avenida Piraí, Quinto Anillo. Teléfono 353-0855 Celular 773-002-09 Santa Cruz, Bolivia Cada que tomas el volante, lo haces bien y a tu manera Te estacionas, giras y aceleras perfecto Porque lo haces a tu manera Y con la app InDriver podrás ganar dinero conduciendo a tu manera Porque puedes elegir a tus pasajeros Aceptar las solicitudes que te convengan Y ver el destino antes de aceptar un viaje Descarga InDriver y aumenta tus ingresos a tu manera El agregador de servicios de transporte de pasajeros por internet InDriver No es un servicio de taxi Más información en la página InDriver.com barra es Mamá es la mayor femenina lover Por eso tiene nuestro corazón Gana todo un año de zapatos para mamá Con el Closet Femenina Lover Participa del sorteo con cada compra de 380 bolivianos Visita cualquier tienda femenina del 2 al 31 de mayo Tú puedes ser la femenina lover ganadora Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Encuentra nuestras bases y condiciones en nuestras redes sociales Nuestros tanques son fabricados con materia prima virgen Que es certificada por la FDA para contacto con alimentos Picapa, capa externa resistente a rayos UV Y capa interna azul no adherente Encuéntralos a precio justo en el distribuidor más cercano No hay otro igual, no hay otro igual Tankburg, yo me voy a comprar Tankburg, un producto Plaxburg Sinónimo de calidad Visítanos en la Avenida Internacional Octavo Anillo 500 metros al sur de la Avenida Virgen de Cotoque Kilómetro 8 Sucursal Alto San Pedro Tercer Anillo Interno frente al Coliseo Y nuestro showroom de Equipetrol En la Avenida San Martín Número 14 Casi Segundo Anillo Teléfono para consulta 722-03014 685-82536 677-09-194 O al 334-4435 Plaxburg Sinónimo de calidad Oye, ¿y cuál pues te gusta más? El maracuyá, pues ¿En serio, papi? A ver, dame tu número Estoy hablando del bolo pelmazo Deja de tu burrera La mejor coca machucada Ahora viene con sabores Frutilla, banana, maracuyá, chocolate, chicle, piña Y las tradicionales bico Bico Stevia Bico Stevia Blanca Bico Stevia Nescafé Despuntada Despalada Hoja Grande Y Machucada Te esperamos en el Quinto Anillo Zona la Cuchilla Frente a las canchas sintéticas También tenemos delivery Al 692-9270 692-9270 Chello Bolo La mejor coca machucada del país Oye, Adulau, ¿y tenés banana? Radio Meats Ay, otra vez resfriado Para los síntomas algo contigo Para el resfrío tómate algo Para la gripe tómate algo Para la fiebre tómate algo Se va, se va, se va, se va el malestar Algo Un producto de venta libre solo en farmacias De laboratorio Suifar Distribuido por Promedical Si los síntomas del resfrío persisten Consulte con su médico La salud es la mayor posesión Cuidar la obligación de todos Radio Meats Yo soy un niño Por eso juego, aprendo Y crezco fuerte y sano Si me alimento como debo Pero ellos también deberían Poder hacer esas cosas Los animalitos también merecen vivir Chocolike También sabe el apoyo Que necesitan los animales Y bomberos de Bolivia Por eso lanza un pack Con un organizador reutilizable Una bolsa de Chocolike De 800 gramos Y un cuaderno Con una foto exclusiva De la fauna boliviana Por cada compra Se donará un boliviano Con 50 a los bomberos Únete a la causa Y compre el pack Porque todos merecemos vivir Radio Meats ¿Necesitas equipar tu cocina? Anda importadora brasileña Donde vas a encontrar Ollas, sartenes, parrillas churraqueras Cocina, hornos, juego de vajillas Y demás utensilios de cocina Distribuidores autorizados De marcas brasileras como Tramontina, Oxford Porcelana Uzi Futuri Hutilidades Plazútil, San Remo Mundial, Oster, Nadir, Crisa y Martínez Encuéntranos en la avenida Brasil Número 320 Entre primer y segundo anillo Teléfono para consultas 334-7213 O el 690-31141 O el Whatsapp 690-31141 Importadora Brasilera Con todo lo que necesitas Para equipar tu cocina Brasil Llegó el día Ya abrimos las puertas Del megacentro comercial Avenida Brasil Empieza a funcionar La primera fase Con más de 800 locales comerciales Organizados por sectores Para que encuentres de todo A precios de feria Y prepárate para lo que viene Muy pronto Plaza de comidas Sala de cine 1400 parqueos Guardería Centro médico Gimnasio Y mucho más Es tu mejor inversión ¿Qué esperas? Aún tenemos locales disponibles Reserva con tan solo 5000 dólares Llámanos al 78740 Para conocer Cómo pagar A 5 años plazo Y empieza a vender Megacentro comercial Avenida Brasil Te conviene Estamos de vuelta Con más De la cafetería Aquí estamos Señores De vuelta Ya están Los chicos Decaídos Del catre Que se van a quedar Toda la mañana Isa Y oiga Es así Es cierto Así que mañana Ya saben Todos los cafeteros Que van a hacerse presentes Pero tiene que decir Es así Así es Sonó bien Bonilobi Eso Es así Así es Mañana El paseo Mañana El paseo Con 20 cafeteros Necesitamos 20 cafeteros Ok 20 Isa va a ser La animadora oficial Me parece bien Sí Me agrada la idea Así que nos vemos Mañana entonces Con 20 cafeteros Perfecto 20 cafeteros En bikini Va a estar Tiene que ser Tiene que ser Buena Venga Cheo Por favor Cheo es el representante De Isa TKM Es el manager Tiene el manganer Tiene un anuncio importante Hola Hola Sí ¿Cuál es el anuncio importante? Bueno Mañana Isa va a animar El bus Ya De Radio Mix Ajá ¿Podemos traer El interior del bus? Pero Pero no es Cualquier animada Ajá No es cualquier animada ¿Qué estilo de animación? Usted que es experto En animaciones Usted que es el Animador más viral De Bolivia Porque es el animador Que estuvo en la fiesta De 15 años Cuando la Quinceañera Bajaba de una grúa ¿No? Es el animador Viral de Bolivia Eso es cierto Bueno Va a ser una animada Ya puede escuchar Va a ser una animación Va a ser una animación Beat Exclusiva Ya Ah Una animación Beat VIP Por ejemplo En reggaetón ¿Cómo animaría Isa TKM? Ahí A todos los que están Improvisa Improvisa En el bus En el bus En el bus 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 Y los cafeteros Hasta abajo Hasta abajo Cafeteros Y los mueve Isa Tra 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 Para eso es bueno El periodista Lo vamos a dejar Ahí en suspenso Para que los cafeteros Lo vivan Buenísimo En vivo Los que quieran anotarse Mañana a las 8 de la noche ¿No? Con la gente De Servibus Ahí está el número De teléfono Mirá 773-84266 773-84266 Escríbanle a Silvestre Le dicen Yo quiero ir Y ahí Los va a anotar ¿Ya? Va a ser un grupo Va a ser un grupo Perfecto Oye pero no sea solamente Pues mujeres Perdón hombres Que sean mujeres también O sea Están invitadas también Para las mujeres Para las mujeres Miren este ejemplar Este semental de exportación Que va a estar ahí animando Para todas las mujeres también Escucha la música Y se descontrola Dice Y comienza Toñito a gritar Ahí está Anotame Anotame Dice el malcriado Ya Te vamos a anotar El malcriado ¿Ya? ¿Quieren protestar por algo? ¿O todo tranquilo? ¿Ah? ¿Cuál es el show de hoy? Arranquemos el show de la protesta Con ustedes ¿Puede ser? ¿Ya? A ver Vamos con la protesta La protesta cafetera Yo quiero protestar Porque este maldito No puso la rejilla O sea ¿Sabes cuánto ha costado A la dirección de la radio Armar toda la línea gráfica Rejilla Para que vos no la utilices Mirá recién ¿Cuánta gente Ha venido aquí a tuya ¿Cuánto plata Por segundo Por segundo cobran Sí señor Y vos No te da la gana De poner la rejilla Ahora sí Isa te caeme Dice que está linda la máquina Ya le dije Ya hay que buscar Otro operador ya Isa ¿Usted qué quiere protestar? ¿Por qué quiere protestar? Mi protesta va Clara y concisa ¿Ah? A los cafeteros Ya Me voy a quejar Contra los cafeteros ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira que se quedó ahí ¡Me colgué! ¡No! Ya pues Ahí ponte Ponle esa Ahí déjalo Ahí déjalo Es que me iba a quejar de algo Pero me arrepentí ¿Por qué? ¿Qué le hicieron los cafeteros? Voy a pasar mi protesta A Cheo Light A Cheo Light Estamos en Radio Mix Por si acaso Esta es la cabina De otro planeta Ya Ya terminé de aterrizar Van a disculparme Ah ya Perfecto Se colgó Se colgó Cheo Light ¿Quiere protestar por algo? Quiero protestar Por aquellas personas Que cuando uno Está en el semáforo rojo Ya Sigue en rojo Y te tocan bocina Para que pases en rojo Pues Ni siquiera está en verde Ya Por ejemplo Estoy ahí yo parado Y empiezan a tocar bocina Pero yo miro Pues si sigue en rojo Ya Ya me pelazo Ahí está Maldito Son unos malditos Yo no espero De los que se olvida El semáforo Y se ponen el teléfono Ahí sigue en verde Y nada Que avanza Porque yo Y pi 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 Nada más Tienen que avanzar Muchas veces Cuando está en rojo Toca bocina Ahí está Por eso la protesta entonces Yo quiero protestar también ¿Por qué quiere protestar Periodista? Quiero protestar Por lo que maneja motos En esta ciudad Oye oye Cuidado 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 Con que Isa Isa maneja Isa es motociclista No en serio Es que todos están parados En el semáforo Como dice Chejo ¿No es cierto? Y hay motociclistas Que pasan por en medio Y tu espejo Te lo hace Te lo topetean ¿No? O sea Que necesidad Si este es rojo Para que pasas Todos los vehículos Esa es la ventaja De la moto La moto La moto Tiene su pro Y su contra Su pro Y su contra La ley de tránsito Es clara La moto Tiene que comportarse Como si fuera un vehículo No, 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 no Para empezar Para empezar Espera, espera Que aquí se puso Buena la cosa No sé yo La moto La moto tiene su pro Tiene su pro y su contra Me quiero defender Me quiero defender Por favor Ya Me quiero defender Me quiero responder Esa TKM defiende A los motociclistas Es correcto La moto tiene su pro Y su contra Su pro Es de que Es más chiquita Pues, ¿no? Entonces puede ganar cancha Puedo llegar más rápido Cuando hay trancadera Saco mi moto Porque sé que voy a llegar Más rápido ¿Por qué llega más rápido? Porque no hay tráfico Para la moto ¿Cómo no hay tráfico? La moto puede ingresar La moto puede ingresar Por espacios del auto No ¿Cómo? O sea Ahora, yo pregunto ¿Conoce la reglamentación De tránsito? Pero claro, claro que sí ¿Qué dice respecto a la moto? ¿Qué espacio tiene que ocupar la moto? Que debe ocupar el espacio De un automóvil Ya Entonces ¿Cómo es que no hay Trancadera para la moto? En realidad no hay, pues Porque Cuando ¡Mucha infractora! Oye, pero Imagínate ¿Qué pasaría si alguien Abre la puerta En el momento que está cruzando? No deberían hacerlo Pues no, tampoco No deberían abrir la puerta Tienen que parquearse Fuera de la avenida Para abrir la puerta Mucha infractora Tampoco no deberían hacer eso Mucha infractora Entonces No, 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 no El contra de la moto Es que claro Es feo ir en moto Porque está el sol Está el viento Está la lluvia Está todo Pero lo bonito Es que hay menos trancadera Que el auto Mira, a ver acá hay un Pero yo les cuento un secreto ¿Qué fue? Su mamá de Isa Tiene movilidad Y nunca se la presta Mucha infractora ¿No? A ver, hay protesta Para Isa Dice No sé Oye, ¿qué clase De conductora De moto Es esa tipa? Oye, oye Más respeto Respetamiento Con otra De esa tipa La compró la licencia No pasó Clase de educación Vial ¿Por dónde va a ir? ¿Por el cuarto O por el tercero? La quiero atropellar Oye, oye Por el segundo Por el segundo Mira, estaba escuchando El pupi Lo que dijo Isa Y acaba de mandar Un mensaje Es que nos gusta La polémica Nos gusta el show A ver, hay otra protesta Acá, ¿qué dice? Yo protesto Protesto por Isa Isa ¿Te acordás Que me pagaste Por la licencia? No te hagas Oye, oye, oye A ver, hay otra hoy Qué irresponsabilidad De esa conductora De moto Con razón Pasan los accidentes No voy a comprar Cara Cuando estén Poniendo para Cara solidaria Oye, oye ¿Qué te pasa? La unidad de tránsito Le acaba de darme Encarcela A su comentario Dice A ver, hay otro audio ¿Qué dicen acá? A ver Diga, yo quiero protestar Por Cheo ¿Para qué te molesta Que te toquen bocina Es para que estés atento Cuando cambies a verde Pues A ver, si no vas a estar Poniendo hasta chatear Después Por eso nomás Se va a broma ¿Eh? Pinto dice Ahí está Hay otro audio A ver, ¿qué dicen? Protesto, protesto Contra Isa Desde que anunció Que se iba a pasar Ya no vende Ya no vende Oye Usted vaya a Servibus Que lo que queda en Servibus Se queda en Servibus Lo espero Oye, oye, oye ¿Qué pasó? Lo que pasen Yo quiero protestar Contra Tatisaki Que ayer me hizo Venir al en vano Y no me pagó Los cincuenta Oye Tatisaki Maldita Oye, eso escuché Que Tatisaki Se subió a un taxi Y se hizo a la dormida Para no pagar Mucha maldita No, dice Tatisaki Que el taxi La llevó a su casa Llegó a su casa Entró Quiso sacar plata Para pagarle Pero se durmió Y ya no salió Taxibola Se durmió Yo nací a la de la moto Hasta que un día Alguien se le ocurrió Abrir la puerta Dice Y desde ahí Juré que nunca más Hola Viera ¿Cómo está? Buenos días Isa La verdad Es por ese Comentario que hiciste Es que mucho Mucho Muchos motociclistas Vuelan Vuelan por ahí Y se matan ¿Sabes qué? Es algo Increíble Que digan así De esa forma O sea Hay que ser Más No sé Responsable Consciente Los cafeteros Motociclistas Tienen ese problema De accidente Porque se meten Por donde quieren Y piensan Que uno le va a dar el espacio A veces uno no los ve No los ve Y termina mal ¿Sabes quién? El motociclista mamita ¿Ya? Porfa Obviamente Oiga no se enojen Tranquilo Aquí todo es show Todo es polémica Obviamente Yo ya estuviera Pues ya En Que pague la carrera En otro planeta ya Que pague La carrera de Tatisaki Cheo Dice Porque Cheo Es su ¿Su qué? Su yoga Dice Dice que Cheo Es el De Tatisaki Dice Así que le toca pagar a él Negativo De Cheo Audio final para Isa Dice Burre mierda Uy 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 Ya pues Cafeteros Así quieren que tengamos Una mujer acá ¿Verdad? Imagínate Una mujer a visitarnos Y la parte ¿Cuánto tiempo duraba? Cinco Siete minutos Ni cinco minutos Y mirá La chida Y ya comienza ¿No? Ya son las diez Váyanse de una vez Dice Ya no vamos a ir enseguida ¿Qué hay en esta mañana En Caídos del Catre? Hay muchas sorpresas Para continuar con la programación De la radio Bueno Quédense con 93.1 Estamos arrancando Y enseguida con Caídos del Catre Así que tenemos muchas cosas Para contarles Vamos pa'lante Hasta la una de la tarde Oye ¿Cuál es la canción Que está en número uno? Que me la pidió el chismoso Frutilla No sé qué Me dijo Fresa ¿Chica Fresa? ¿Número uno se llama? ¿Número uno se llama? ¿No se llama Chica Fresa? La canción No No se llama número uno de Mucho No sé ni el nombre ¿No? Qué desgracia Número uno ¿Quién la canta? Oscú ¿Gocú? ¿Qué? ¿Gocú? Oscú Oscú A ver Esperame un ratito Ahí está Número uno de Oscú Con Noviat ¿Así es? Sí Esa es Bueno Vamos a dejarlas Con la canción Número uno Entonces Y pegadito Luego de la canción Está Cheola y con IsatKM Para continuar con todos ustedes En Caídos del Catre Cerramos la transmisión Por el Facebook Gracias a toda la gente Que nos estuvo siguiendo Espérame que antes Tengo una llamada importante Es el Padrino Vamos a escuchar Que tiene novedad ¿Cuál? ¿Cómo le va Don Juan Vargas? Buenos días Bienvenido Padrino Hola Querido Querido líder Un saludo especial Para vos y para todo Tu equipo de trabajo Acá muy contentos De trabajar Igual que ustedes A esta hora de la mañana Buenísimo Hay una novedad Porque estamos en el mes de mayo Y hay muchas novedades Para mamá En el centro comercial Ciudad Indana ¿No es cierto? Exactamente Querido líder Mayo Mayo es de mamá Y por ende La mayoría de las empresas En todo el país Siempre tienen Propresas Promociones Importantes En el caso de Ciudad Indana Tenemos una Catedral de actividades Muy importante No sé si le puedo Dar a conocer A ver Así rapidito Las actividades Y mañana podemos Hacer otro contacto Ya para explicarle Mejor a la gente Lo que va a haber Pero claro Rapidísimo Atención El 20 El domingo 20 Tenemos La segunda feria De la planta Y la flor Una flor Para otra flor Por el día de la madre Buenísimo Atención El 25 de mayo Miércoles 25 de mayo Feria Una de la gastronomía Dos por uno Mamá Vale doble Atención Atención Que el 27 de mayo Agastamos al día A mamá En el patio de comida Una actividad Realmente Espectacular Todo eso Le doy a conocer El día de mañana Porque creo que El horario se levanta Así que no hay Ni un problema Querida Le mando un abrazo A usted y a toda su audiencia Buenísimo don Juan Ahí está Ya lo saben Entonces mayo Mañana atentos A todo lo que va a tener Indana En el mes de mayo Porque les vamos a contar Todos los detalles Ah felicidades Estuvo de cumple ¿No? El fin de semana Le mando un abrazo Don Juan Ah muchísimas gracias Gracias a ustedes No me invitó El churrasco Mentira Felicidades don Juan Chao Muchas gracias Ahí está De Ciudad Indana Ahora sí Nos vamos Cerramos la transmisión Cerrala por favor Porque tiene copyright Vamos a escuchar La canción número uno En Radio Mix Y ya está Che Olay Con Instante KM Para acompañarlos Durante toda la mañana Imagínate ser tú Y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo La canción número uno Gracias.